Escucha, escucha a los provincianos, escucha, escucha, tac, tac, buque, charlaremos de cine y de jueguitos, también habrá cómics, mangá y tv series. Soltaremos poderes ultra fricasos. Recomendales el podcast a tus amiguitos, disfruta gratuitamente de lo que podemos dar. Dale, dale, copa de pibé, dale play al repro y goza, tac, tac, buque. Bienvenidos al programa en el que no te decimos ni te tratamos de maestro 40 veces, no hacemos podcast temáticos individuales para llamar la atención con cualquier tema de moda, no pagamos SoundCloud porque no somos cheto y porque no tenemos guita, y nosotros sí tenemos claro que los podcast se hacen porque a uno le gusta, porque tenemos algo para decir y porque tenemos ganas de contar algo y no para ganar guita. Soy Saki y estoy con mi amigo el Neuquino Shingo. Buenas tardes Saki y muy buen martes a todos los que nos están escuchando el martes. Por ahí nos están escuchando en el 2025 porque se colgaron y recién se dieron cuenta que esos dos seres que ahora dominan el universo empezaron teniendo este podcast que arranca de la manera más copada diciéndote que Kojima es un pelotudo porque se va de Konami y me tiene la bola seca Kojima, me tiene la bola seca Kojima de que se va de Konami y toda la gente que esté hablando de Kojima, me tienen todas las bolas secas. No me exigiste Kojima, boludo, todo. ¡Ay, el Metal Gear, el Metal Gear! Jugaron dos Metal Gear. ¿Cuántas personas jugaron todas las Metal Gear? Tenen que tener la Play 1, la Play 2, la Play 3, la PSP, la PS Vita, la PC de tu hermana, todas tenés que tener. No se puede tener todo, loco, no se puede, me encantaría, pero no se puede. Toda una novela y todos hablando y que Kojima no va a estar más y bla y llorando y a mí la verdad me chupa un soberano huevo porque el tipo hace grandes juegos pero bueno, ya está, se va a ir a otro lado y sabés qué va a hacer, va a hacer un Kickstarter, va a juntar Guita y va a empezar otra saga que no se va a llamar Metal Gear pero se va a llamar Gear Metal y que va a estar un chabón que no se va a llamar Snake, se va a llamar Pitón y va a andar... Pitón se va a llamar Carlito Nair y va a ir con la serpiente Carlito Nair, we are here The Carlos Nair, we are here Cualquiera, cualquiera La verdad que bueno Era, quería mencionarlo, ¿sabés por qué? Porque todo el mundo debe estar hablando de eso en sus noticias y esto era lo único en lo que yo le quedaría dar un poquito de atención Yo quiero decir dos cositas, a mí por lo único que me interesa Kojima es porque de chico me dio dos obras muy grandes El Pingüid Adventures es de Kojima Ese jueguito en el que vos manejabas un pingüinito ibas para adelante como un imbécil y la foca te salía en el medio y te la llevaba puertas y después agarrabas el sombrerito de Kiko para ir volando Ese es un juego de Kojima Y el otro juego groso que hizo Kojima aparte de los Metal Gear y el Silent Hill de Play 4 y toda la boluda que sabe todo el mundo es el Snatcher de Sega CD El Snatcher de Sega CD con unas cinemáticas que para ese momento era ¡Waah! ¡Para un poca! Lo tuve que jugar emulado porque acá no tenía nadie la Sega CD, boludo Y era re maduro para la época ¡Oh, por Dios! ¡Qué pedazo de juego! Un policial de la hostia ¡Oh, sí! El resto me chupa un huevo O sea, me gusta, me gusta el Metal Gear me gusta, tengo el 1, me harté de jugarlo jugué a algunos de la PSP empecé los del Play 2 hasta que murió la Play 2 y tengo pendiente la saga pero la verdad no me vuelvo loco como todo el mundo, boludo si el chabón va a seguir haciendo Sí, sí, es más creo que si Kojima no está atado a Konami nos pueden llegar cosas muy interesantes del ponjita este que lo es tiene como 45.000 años y parece de 32 y duermen en forma los ponjalandia por supuesto, deben ser todas las porquerías que toman así los jugos de... está por decir algo parecido o sea, yo creo que la pasta de dientes de ponjalandia te rejuvenece te lavás la cara con el manantial mágico del maestro Doco y te rejuvenece todo es así ahora ya tenés maestros para todo el maestro que te enseña a lavarte los dientes clases para lavarte los dientes te rejuvenece 3 años y así sucesivamente bueno, para el podcast del día de hoy tenemos cosas muy interesantes de las que hablar salieron muchísimas noticias que no vamos a cubrir ni la mitad porque hay un montón de noticias así re... pero qué carajo es esto o sea, no hay noticias de videojuegos casi ni de cosas copadas pero hay noticias raras a montones y tenemos un par y si hubiéramos tenido todos hubiéramos estado todo el día pero antes nos vamos a los Fernetudos los saludos con Fernet ¿qué haces aquí? sí, Fernetuditos bueno, primero Agustín Barrera nos hizo otro fanart y no sé si la intención del señor es que lo mencionemos en todos los capítulos pero si te pones a mí me encanta lo fanart que estaba haciendo chabón ahora nos hizo un dibujo tipo Scott Pilgrim donde salimos los dos con una cara de de secuestro tremendo pero que está muy bueno pero si tu intención es que sal hacer un dibujo por semana y que te mencionemos para un poco vieja del agua tirate uno por no sé, uno por mes tranquilo amigos te vamos a mencionar de todas formas dejá un comentario te saludan muy guay claro bueno pasemos a la gente que compartió porque dijo me gustó me gustó mucho este programa los voy a ayudar compartiendo así los escucha más gente por lo que entendieron todo Beyond Films and Games Dario WTX Tommy Leguisa Maximiliano Gallegos David Ángel Ceballos Sebastián Ricardo Cruz Lucas Nardone Gino Marcelino Gus Abarros que al fin hizo algo bueno de su vida y soltó dos clics desde su dedo índice Marmol Hot que esta semana no me entregó la nota para Tierra Freak y pese a todo lo menciono porque claramente soy demasiado buenudo Agropio Agropio compartió que por primera vez en la historia comparte algo nuestro y si nos estás escuchando le mandamos un saludo grande y le decimos que nuestra culiada es característica le dice ya era hora culiado Robert Noli que hace unos días vino a casa a manosearme el seo mientras se fumaba un habano que dejó la casa llena de olor a viejo macho Matías Ramírez Maximiliano Irranca Marcelo Secucero Gustavo Icky Robles que siempre nos escucha desde el tren que debe ser relito yo me bajilo el chabón que sexy que deben ser los dos chabones porque deben ir escuchando nuestras voces así mirando el horizonte los caballos ahí con los caguas ahí al lado que andas a tiro el robo en el tren toda la película ¿por qué? boludo ¿sabes cuánto que no anda un tren por el desierto? ahora pasan todos los trenes que van por al lado de los cagaderos donde hacen toda esta huevada ¿por qué me arruinás la ilusión de Ham en paz boludo? pues quiero que veas en la realidad Saki esto es así los trenes pasan por basurales y todos los días tenés spoilers así es la vida no aguante los robo el tren y la gente sexy Pablo Van Reyn que nos vive preguntando cosas por privado tirando ideas y cosas como para que el podcast sea mejor pero la realidad es que él hace mil años que tiene que hacer un podcast y no lo hace porque está esperando que el innombrable haga algo y se va a morir esperando porque el innombrable es una larva no hace nada boludo se duerme sentado boludo dejame de joder en Facebook pasaron a saludar Sebastián Ricardo Cruz Marco Prevotel que también vino a casa a traerme revistas porque sabe que yo colecciono de todo y tengo problemitas así que gracias Marquito por tus donaciones Daniel Páez que nos recomienda el Drill Drauser otro juego de Game Freaks porque la semana pasada hablamos de un jugadito del Elefante Loco y este es de Game Boy Advance y lo estuve ojeando y tiene un pintón impresionante así que lo voy a probar yo Daniel calculo que shingo no porque es un culado Martín Torres mi niño siempre tengo que recibirla yo la concha de tu hermano un día me va a tocar un culado este hijo de puta Dario WTX nos hizo acordar que no mencionamos en el programa anterior los juegos de Indiana Jones de LucasArts y es verdad nos colgamos recolgamos yo personalmente no jugué ninguno así que como eran de PC cuando ya llegó la PC yo lo jugué de grande y lo jugué antes que el Monkey Island todo al revés pasa que si nos poníamos a mencionar todos íbamos a estar más de las 3 horas que estuvimos lo que me recordó también que no nombramos el Indiana Jones and the Emperor Storm que yo lo había puesto entre el top 10 de los niveles de agua es muy bueno ese juego muy bueno Facundo Pultera Lucas García Diego Coronel en Twitter Belu Moreno nos puso un tweet que dice ¿Las fans de Taktak Duken somos las fernetuditas? ya me hago la remera y puso el link del video porque es una ídola de Belu saludos para Matías Paz Argentina Podcastera que me olvidé de decirlo ya estamos en Argentina Podcastera así que salimos ahí como los campeones interprovinciales ahora empieza a ladrar el Chihuahua también que ladra el Chihuahua no no lo invoques no seas hijo de puta ajá de 115 a Darío Vianio George Carrasco Megawacky Max Nahuel Viola Malgab 5 son nickname bolu Lucas Guerra antes de que agregamos un amigo mío de Ashen que trabajó mucho tiempo conmigo en la municipalidad cuando era pura y exclusivamente informática le mando un abrazo ñoqui ñoqui no solo es un PC Master Race desde hace años así que bueno si merece que le peguen un poquito para que entienda las cosas sino que también va a ser papá de una nena y van a ser un mes antes que mi hija la niña van a tener una amiguita y van a salir juntas y si salen como los padres sabés como van a salir ¿no? mientras traigan plata a casa que lo que importa que todo Lucas Guerra nos dice muy buen programa chicos como siempre me recabe que haya sido casi 3 horas aprendan esto va para unos amigos que nos dicen que es muy largo el programa aprendan hijos de mil puta chupense esa naranja le gustó que el programa sea de 3 horas alto reminder de juegos y a medida que los nombraban buscaba gameplays en youtube grosísimo el ghostbusters abrazos gigantes mis provincianos queridos saludos para el chihuahua también no sé por qué leí esa última parte Alejandro ahora que dijo los gameplays yo tenía muchas ganas de poner videitos de gameplays en ese video pero después dije aparte de que iba a ser un laborito un poquito más complicado me acordé de que youtube es rico de puta y dije no seguro que me va a decir no porque este gameplay agarró y lo lo puso a su nombre Juan Pelotas así que Juan Pelotas quiere que le pare porque está pasando ya fue o sea la idea al principio para los que no sepan íbamos a hacerlo más videado o sea el video iba a tener imágenes reales no solo ese sino del principio de Tactic Duck lo íbamos a hacer no solo con imágenes estáticas pero se fue complicando a medida que no solo por cuestiones de tiempo sino por cuestiones de subida el video pesaba al ser programas de dos horas y media tres todo video por más calidad comprimida tardaba años en subirse y hacemos otras cosas aparte de Tactic Duck y se complicaba bastante Alejandro Asome que es el pibe uno de los pibes de Argentina en podcastera demasiado cine y que ya lo he mencionado mil veces nos grita en youtube aguanta el podcast nacional federal cordobés neuquino y ferretero y la puta que no y creo que es el mejor comentario que he leído en la historia de Tactic Duck así re agitador y moviendo el brazo arriba si por eso lo dejé por el final porque era la gloria y podemos pasar a las noticias podemos pasar a las noticias y las noticias como digo son más what the fuck que otra cosa porque que tal si tenés un libro de 50 sombras de Grey donde te reemplazan a todos los personajes con personajes de Dragon Ball me corto un huevo estoy viendo una imagen estoy viendo una imagen de Majin Boo con tetas pero con tetas grandes bueno espera esa imagen que estás viendo de Majin Boo que si están en youtube la están viendo obviamente en el video tiene unas inscripciones que son extractos del libro que dice lo siguiente esto vendría a ser lo que dice Majin Boo cuando no es el hijo menor del jefe es el tío bueno del amigo del hijo mayor incluso el director rival Jolines todos quieren seducirme eso es lo que dice y en más imágenes hay una de que la estoy viendo acá de Freezer que dice si lo único que he hecho es sobrepasar el límite de la tarjeta de crédito te sorprende espera y esas acciones caramba eres es el jefe legendario y está la foto esta de un es es un Freezer un poco de asquito es un Freezer con cara de coreanita y ahora que la estoy viendo es una foto de una ponja redibujada encima fíjate la imagen de Cell que la vamos a estar viendo en pantalla ahora se nota mucho que es la imagen de una japonesa que está redibujada arriba si si y bueno lo de Cell dice soy una secretaria tan fantástica que hasta le doy clases privadas al hijo del director que no valora estos detalles el pequeño no me interesa pero me gusta hacerle llorar me encanta su cara de enfadado venga cariño muestra lo bueno que eres que los parió estos son los extractos y después tenés para chusmear la fanpage del tipo que hace los arts las artes para estos dibujos y hay uno de Krillin que este no sé que dicen pero es un dibujo de Krillin tipo Mina también y bueno si entras a chusmear más en la fanpage de este chino que no veo ni el nombre porque está todo en coreano aunque es chino yo le digo que es chino pero está todo en coreano del coreanista que no entendés ni como se llama el chabón y hay un montón de arte así del tipo que la entras a ver y es super super creepy super creepy mal mal peor que las imágenes que estamos viendo ahora y me llamó mucho la atención porque el chabón lo único que está haciendo es ilustrar este libro que justamente toma los personajes de Dragon Ball y te los mete en una especie de novela 50 sombras de Grey es muy muy bizarro muy bizarro así que con eso arrancamos compartiendo la boludez de moda con eso arrancamos el what the fuck de la semana que sigue con vos por lo que puedo ver acá era para traer el mate bueno a ver lanza un vibrador que toma selfies a la vagina así ya está no sé que quieren que explique esta noticia hay una foto con un vibrador que tiene forma peniana y que cuando te lo insertas y sos mujer te saca selfies hola mi amor como me veo te mando una selfie así una selfie y todas las carnosidades vaginales que asco si lo que nadie dice acá si tiene luz yo quiero creer que tiene luz porque si no si no tenés bien iluminada la cucusa como que no va a verse un choto o sea dice un vibrador con cámara incorporada que te permite grabar lo que sucede en el interior de tu página y eso no es todo el aparatito también es compatible con FaceTime no 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 basta dice que tiene 5 velocidades diferentes para escoger o sea se llama Sex Selfie Stick HD Camera Vibrator eso es todo ya está boludo no sé ahora vos estabas diciendo si tenía luz si tiene luz estoy viendo el video en este momento de una mina que está más rica de comer pollo con la mano explicando cómo funciona pero obviamente está explicando cómo funciona pero no de manera práctica no se lo está metiendo no 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 si si porque es youtube no puede pero pero las cosas que dice en ese video y las formas en las que lo dice te van a comprar cualquier cosa no 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 lo escuches ahora porque se va el podcast de la mierda boludo no y la mina agarre y lo pano o sea no basta listo ya está cerré la noticia si 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 no porque era era lo que nos faltaba un chorongo de plástico que te saca fotos de la vagina y yo me imagino que si tenés otros gustos te puedes sacar fotos de otro lado también no 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 pasemos a la próxima noticia no gracias esta es una noticia en serio es una noticia cuando la leí la verdad que me sorprendió y me hizo calentar todos sabemos que va a salir dentro de poco poco no en un par de meses se viene windows 10 y va a ser gratis la actualización de este sistema operativo para todos pero cuando me digo para todos no para todos los sistemas operativos de windows originales sino para todos incluso como yo puse acá en el título de la noticia que es windows 10 gratis incluso para jack sparrow si sos un pirata y tenés el windows ese windows 7 recontra recraqueado también podés actualizarte a windows 10 totalmente gratis se nota que microsoft dijo saben que a la aposta es vender programitas pelotudos de un dólar así que quiero que todos tengan el windows store así que si vos tenés windows trucho toma acá te doy el original yo cuando leo windows 10 será gratis incluso para los piratas lo primero que escucho es es un trap es todo lo que escucho algo turbio debe haber te deben analizar la máquina se te deben meter los negros de microsoft a ver cuantas negras vos puestas te voy avisando que ya estamos todos como sasha gray se nos metieron todos los negros papá no todo tenemos la computadora reanalizada ya date cuenta que no tenés vida privada yo soy re paranoico está todo cerrado acá no entra nadie trata de meterte si podés desafío al hacker máximo que venga acá y se meta y después me mande una fotito con mi cara que yo no haya subido a ningún lado a ver si la encuentro está todo rareado con 27 rar 350 contra escenas no podés encontrar no podés bueno pero que se yo a los sumos emuladores de sega podés encontrar bueno que mames vas acá pornografía furri mucha pornografía furri por qué no basta cambia el tema dale me toca a mi te toca a vos esto va a ser el ping pong de noticias porque yo veo que es una voz otra como dirían los chicos de rayos católicos un bonguito un bonguito le dicen los pebes a un kickstarter o algún tipo de proyecto en el que hay que poner una platita para que se lleve a cabo este tema se llama es un jueguito de 8 bits que se llama infernax infernax es un jueguito que se ve muy hermoso que es una especie de plataformero con algunos toques de rpg pero más que todo plataformero y se ve tan lindo vamos a dejar el link en algún lado en la descripción o en algún lado porque tendrían que entrar y si les gusta y tienen unos morlacos podrían dejarle porque yo la verdad que apenas cobre un par de dólares le tiro a pesar de que no creo que me den nada por un par de dólares porque el mínimo es 5 dólares y te dan el juego y nada más pero está re bien es un juego tipo Ghosts and Goblins en el que vas empezás que se yo al nivel de las tumbitas se ven las montanitas de atrás y para estar hecho en 8-bit que no debe estar hecho en 8-bit pero bueno está bastante similar a la onda 8-bit explota muy bien los colores los diseños parece tener una jugabilidad muy acertada y certera y tiene una onda medio valesca pero medio val divertido medio val pesado de política que hablan y que cuchín 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 es ir por los dungeons matando bichos claro hay monstruos los diseños los diseños de los monstruos están muy bien hay brujería son tipos así como muy inspirados en el Dark Souls parecen algunos claro y hay sangre uno está acostumbrado a los jueguitos viejos donde no hay sangre vos matás al enemigo y desapareces o caen los restos pero por ejemplo acá estamos viendo un jefe final que lo está matando lo mata lo mata y el chabón el monstruo explota y se ve que vuelan los pedazos de sangre y es lindo ver eso en 8 bits o hay otro que es re grotesco que tiene una boca en la panza con labios y tiene como prensas en las manos como pinzas de acero si está muy bueno el que vos decís es buenísimo porque el bicho es así todo como un bicho que lo armaron a las cocidas que tiene en la espalda el bicho tiene chabones empalados clavados en la espalda claro y cuando se muere primero se le caen todas las entrañas al piso explota y quedan las entrañas en el piso no está muy bueno yo creo que si entran al link o sea si van a google ponen infernax con x y kickstarter van a poder encontrarlos y le dan play al video ya el video se vende solo ya el video te vende el juego y te hace soltar un morlaco 2 si lo que sigue estoy chosmeando acá el sistema ya llevan 4 mil y pico de dólares los pibes no sé pero viste que generalmente esto te dice tanto tanta guita para 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 llegar a la meta claro y ahí no dice no dice no dice cuánta guita capaz que ahora la opción se oculta capaz si por ahí cuando sos un proyecto de que se junta lo que se junta podes poner la opción de que no se ve cuánto necesitas claro que no es un límite exactamente no a mi me gusta se ve muy muy bonito muy muy bonito pasamos a la tuya bueno la mía la mía es grande y venuda no mentira la noticia seguimos con los jueguitos y esto es para todos aquellos que hay muchos pero muchísimos que se compraban la Wii y lo único que jugaban era el Wii tenis muchísima gente hizo eso se compró la Wii tenía Wii Sports y jugaba el no sé 90% del tiempo al tenis salió una aplicación en realidad un juego que se llama Mojo Tennis Cast que es lo mismo pero con el celular te bajas la aplicación al celular y en cualquier dispositivo tipo Chromecast voy a reducirlo a ese hay más dispositivos que lo aceptan incluso el explorador si tenés conectada la PC y tenés el explorador de Google el Chrome también lo podés usar lo que hace este software es que se sincroniza con el Chromecast o con el navegador y te pone el juego en la tele y vos usás el celular como si fuera la raqueta de tenis sencillo directo y gratis el único punto en contra que yo le encontré porque obviamente donde vi la noticia dije oh que copado lo sumé a la noticia nuestra porque me parece algo que la gente lo puede disfrutar mucho es que si tenés un celular que todavía no tiene el sistema operativo Lollipop de Android no te va a funcionar la sincronización con 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 Chrome con Chrome nada más con Chrome no te va a funcar con todo el resto de los dispositivos tiene como 10 dispositivos los que se puede conectar Smart TV toda la bola y yo les recomiendo que si tienen un celular de los que tienen un huequito al costado en alguna parte se pongan una de esas sentitas para no tirar el celular de Disney bueno obviamente para evitar esto también está saliendo la compatibilidad para el viejo y peludo nuevo y peludo smartwatch si vos tenés un smartwatch de Samsung te instalás la aplicación ahí y nada más con eso agarrado la mano ya está bueno si vamos al caso para ratonearla como es mi especialidad o sea esto lo podés hacer tranquilamente con un receptor de YouTube de YouTube de Bluetooth y otro dispositivo tipo USB no es muy difícil de hacer más para este tipo de movimientos o sea hay formas caseras de hacerlo lo podés encontrar en YouTube hay tutoriales pasa que la gente es paja y no tiene ganas esto te viene todo junto es más te vas a acordar a la última versión de Ultra Star que vos te la bajás al celular y jugás desde el celular antes lo que vos usabas que era el el remote o el cuerpo ahora directamente usás el celular y listo te fuiste jugás con eso en el caso este juego es gratis creo que no sé qué es lo que podés comprar porque tiene compras online pero como a mí no me anduvo no chusmía nada el otro vos te podías comprar packs de alquilabas packs de temas me ponía que si una noche te querías juntar con tus amigos hacerlo alquilaba los packs y cada uno con su smart jugaba y eso ah re cool re cool así que bueno esa es mi noticia de smartphone y ahora paso a vos que tenés vas a hablar de algo muy copado algo que a mí me gustó muchísimo bueno como sabrán Steam era la plataforma de juego para jugar en el PC bla 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 lo de siempre y iban a sacar sus Steam Machines y una de las que hace poquito cuando abrí Steam para jugar vi que estaba entre los jugaditos que venden es un una un modelo que se llama Zotac en vez de Zoltan Zotac con Z y Z al final y es un modelo de la Steam Machine que es chiquitito es como una mini PC consola de qué sé yo cuánto tendrá porque acá no dice debe ser ¿sabes qué? para mí pero debe ser 20 por 20 sí debe ser como los los decodificadores viejos que te dan antes ¿te acordás? los primeros yo creo que debe tener ese tamaño claro es un poco más grande que el modem de Firebird para que se den una idea que el Motorola de Firebird sale 9000 no 9000 no 999 dólares tiene un procesador Intel sexta generación una GeForce de NVIDIA GTX 970 de 3 GB de DR5 8 GB de DR3 de memoria y un disco de 1 TB SSD es muy linda muy linda es un disco de 2.5 pulgadas de 1 TB que es un disco rígido con platos y tiene 64 GB de SSD aparte para instalar el sistema operativo y eso claro y atrás tiene 2 USB 3 2 USB 2 un montón de entradas HDMI entrada para los SATA por si le querés agregar más me llama mucho la atención para internet tiene un HDMI tiene hasta aparecable de Wi-Fi claro o sea tiene tiene todo que onda le puedo enchufar mi Xbox a eso y capturar yo creo que es una máquina o sea yo creo que si el sistema operativo te lo permite yo creo que va a ser bastante abierto en ese sentido si no te gusta lo que tiene adentro me parece que le podés volar y le pones no sé el XP o lo negrazo así y te pones a con el sistema de Steam claro pero debe andar o sea debe ser bastante maleable son bastantes abiertos no son tan cabeza como el resto de las empresas yo no creo que que venga una seguridad muy jodida para que no te dejen hacer a mí me gusta me gusta mucho lástima que acá nunca la vamos a ver a ese precio o sea el precio son 10 lucas poné acá la van a vender a 30 poné más o menos y Zotac por ahí a algunos les debe estar sonando porque es una marca que hace ensambla placas de video con chip intel con chip geforce nosotros yo donde trabajaba me acuerdo que llegaron un momento un montón de Zotac y andaban bien dentro de todo las placas de video esas que se nota que es la misma empresa que ahora armó esta maquinita que la verdad que me gusta porque es muy chiquita muy chiquita y tiene eso es comodidad tiene todas las entradas salidas tiene poco espacio ocupa poco espacio y tiene mucho espacio interno no se puede pedir más o sea tiene bocha de espacio interno bocha de velocidad bocha de potencia bocha de todo está bien sale un Wevardi pero para el precio allá está re bien re bien el precio acá olvidémonos de todo pasemos a tu noticia como hacer mil pesos o va viene por ahí más o menos Darth Vader asalta un banco a la fuerza no con la fuerza a la fuerza y no si lo va a asaltar pidiendo permiso culiado que un redacto esas cosas boludo ese diario es un desastre bueno dale el mundo es bizarro se llama el diario pero no el título de la noticia lo redacté yo es todo jingo eso es un deforme bueno resulta que en el estado de Carolina del Norte entró un tipo con un rifle apuntó y le dijo dame toda la fuerza y la mina lo miró le dijo no querrás decir Luke soy tu padre y resulta que le dijo eso porque el tipo estaba disfrazado de Darth Vader está con todo un traje cuando vean las fotos se van a cagar tanto de risa es muy bizarro la máscara claro porque se nota que lo que tiene el tipo son estas famosas hoodies que vos te la ponés y te las cerrás adelante y es como una careta que ahora la usan todos los nenes con Spiderman con Batman que se las cierran así les queda como una careta el tipo entró apuntó con un rifle así medio oxidado y se llevó bastante guita en efectivo datos a tener en cuenta primero que no que si bien estaba haciendo Darth Vader medía un metro sesenta y siete así que le faltaba como cuarenta centímetros para hacer Darth Vader y no es la primera vez que pasa yo una persona había entrado en el dos mil diez en un banco de Long Island con el casco Darth Vader viste ese casco grandote que gros pero no se pudo ir con la guita porque lo agarraron cuando intentaba ir en una bicicleta pues se nota que no sé el Tide Fighter se lo habrían sacado y no lo pudo recuperar que mal la gente está re loca pero igual le van mil veces más para mí que se somos los enfermos nosotros pero es mucho más lindo ver la tele y ver esas noticias que ver lo mismo chorro de siempre uff ni hablar yo tengo una noticia que se llama A Comerla abren una escuela para practicar sexo oral y en la foto se ve una mesa con bocha de penes de goma y las mujeres practicando ahí arriba de la mesa al lado de los puchos y la comida y todo y en la siguiente foto vemos a la profesora que pegó con una ventosa a la pared el pene de goma y está arrodillada explicando cómo lo tiene que tirar con las dos manos y distintas técnicas que pueden imitarse es más yo creo que si las minas necesitan ir a esta escuela para hacer eso ni siquiera hace falta que pague mira estas fotos y sacudir un cacho ya está pero mira está bien que es un arte yo entiendo que hay gente que lo hace de una manera espectacular y tenemos muchas videos que lo comprueban pero pagar para que te expliquen distintas técnicas no sé pero vos imagínate esto primero voy a citar algo que veo que ha escrito dice el curso intensivo hay un curso intensivo consta de una clase de 3 horas y media cuesta poco más de 100 dólares y lo llaman el arte del sexo oral pero o sea y te ponen toda gente linda en la foto es una mentira es una mentira tan grande si yo voy a voy a aclarando algo muy rápido chicas si a ustedes no les gusta tirar la goma que están en todo su derecho que no les guste y creen que lo hacen mal porque hay chicas que se sienten obligadas a hacerlo lo hacen mal porque obviamente a todas les gusta lamer el miembro masculino no vayan a un curso donde le van a enseñar eso porque no les va a gustar más tirar la goma si no les gusta no les gusta porque cuando las que lo tiran bien es porque les gusta tirar la goma bueno pero hay que admitir que si van si van es porque hay mucho amor por su pareja y están diciendo están tratando de llegar de una forma mejor porque ellas saben que lo hacen mal y si no encuentran otra forma o le da vergüenza charlarlo con amigas en ese sentido voy a decir ah que buena mina está yendo a una clase si que forro el otro que no le perdonó no saber tirar la goma o no querer tirar la goma no que mal que no le enseñó que no le explicó que no es que es complicado es complicado estamos terreno estamos entrando en terreno o no tatadukense estamos entrando en terreno a la concha de la lora y antes de desbarrancar tanto así yo tenía una noticia más vamos a aprovechar que nos quedó un cachito de tiempo pero la perdí bueno es lo que te comenté es lo último lo que vamos a hablar de noticias total y completamente what the fuck y es que en España privatizaron el sol ahora no se puede tomar sol ahora no se pueden secar los no se puede secar nada el sol porque te cobran nada nada porque los españoles se fueron al carajo bueno en realidad que cuidado o sea con la crisis que tiene porque ya no saben que inventar bueno no no es tan así pero la realidad es la siguiente en España hay unos hay problemas en todos lados vamos a ser sinceros nosotros nos quejamos en nuestro país pero tanto en España Europa como un montón de lados hay quilombos tanto de corrupción como de impuestos cobrados como el orto y demás y el caso de la electricidad estaba leyendo esta misma nota es que incrementó mucho con un montón de cosas que son bastante turbias incrementó mucho lo que te sale pagar la luz allá claro entonces mucha gente empezó a comprar las planchas solares y empezó a generar su propia electricidad las planchas solares del precio que tenían han bajado un 80% o sea que ya era muy viable poder tener tu propia o sea tu propia producción de electricidad y dejar de pagar la cuenta de luz que vamos a ser sinceros yo el aire acondicionado que vos siempre te enojas cuando lo prendo porque lo tengo y lo prendo y es muy rico el aire frío te vas a cagar puto cuando lo prendo sé que estoy gastando plata o sea en verano las cuentas de luz rompen los 300 y pico de pesos siempre y es barato dentro de todo porque lo medimos pero si vos querés tener todo el día el aire prendido agarrate Catalina porque después empijás en la cola de la deuda de luz es increíble entonces ¿qué pasó? se creó una ley media turbia por la cual no se puede tener esto es un delito es como que te encontraran más o menos marihuana plantada en el patio y tenés no tenés año de prisión pero si tenés una multa de 30 millones de euros 30 millones de euros son unos hijos de puta porque no pueden ¿cómo privatizas el sol? o sea está bien debe haber otra ley que habla de otra cosa y le han puesto ese título a la noticia pero no te pueden prohibir que vos tengas tu propia electricidad no entiendo bajo qué ley se pueden jurisdiccionar o lo que sea no 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 dejame vivir boludo si yo me quiero ir a vivir a la selva y poner paneles solares boludo dejame joder si yo pago mi impuesto si no te pago el luz no quiero tener luz no tengo luz obvio pero yo calculo que esto no aplica por ahí en el caso si vos estás viviendo en el medio del campo y el servicio no te llega por ejemplo esa gente por ahí no le aplica pero la gente que no quiere pagar el servicio no lo quiere no tiene por qué no optar por una opción que es perfectamente legal porque no puede ser ilegal poner paneles y tener tu propia luz no puede ser ilegal no bueno no sé no somos abogados pero si tuviera un abogado acá te lo puede decir pasa que las leyes en otros países son distintas acá pero pasa suena muy irreal boludo suena muy no tiene razón de ser no pero tenés un montón de leyes así ahí vamos a terminar derrapando por otro lado que se podría hacer esto muy largo pero la realidad es la siguiente está pasando esto y bueno te pueden si vos estás agarrando energía solar es más para mí si vas con una calculadora solar por España agarra la cana te mete así te caga palazo y te la saca seguro 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 así que esas son todas las noticias por el día de hoy vos querés agregar algo más no podríamos pasar al temita musical y luego ir con los temas centrales bueno ahí le pongo play al temita toma y Y volvemos de este temazo porque tenemos para hablar de cómics porque no hemos hablado de cómics y justo de casualidad uno en YouTube puso, che, ¿cuándo vamos a hablar de cómics? Ahora vamos a hablar de cómics, mirá Mirá cómo hablamos de cómics La cosa es que Mark Granwell y Mike Carlin en ese momento, en 1996, eran los editores de Marvel Comics y de DC Comics Eran muy amigos, pese a todas las rivalidades boludas que nosotros sentíamos de chicos, la gente en el medio son todos amigos porque son dos empresas que se prestan entre comillas, son como los equipos de fútbol o sea, los jugadores se pasan para el otro lado laburo y laburo y vos veías que un día Jim Lee estaba en Marvel otro año estaba en DC y pasaba lo mismo con los 250 dibujantes y guionistas que corrían por todas las empresas Estos dos pibes estaban tomándose un café y decían, oh, qué lindo sería que Batman se quede a trompadas contra cualquiera porque Batman es re groso Sí, tenés razón, pero a Spiderman le patearía el culo No, eso no, eso lo dices porque tú trabajas en Marvel No, yo no trabajo en Marvel Necesito vivir A lo que vamos es que Esa es la historia que hay atrás del crossover que se dio en el 96 DC vs Marvel o Marvel vs DC según el número que agarres porque era tanta la rivalidad boluda que había cuando éramos chicos que el primer número se llama DC vs Marvel el segundo número se llama Marvel vs DC y así sucesivamente para que nadie sienta que está primero la otra editorial Claro Esto fue como una boludez porque uno dice ah, si eran amigos, hicieron esto en realidad todos sabemos cómo es la cosa hoy de grandes la gente necesita plata y tiene que hacerlo necesita hacer plata trabajar, hacer dinero y llamar la atención Y para hacer plata lo mejor es hacer Quilombo Claro Este tipo de cosas llaman la atención muchísimo porque si bien había habido muchos crossovers anteriores a este nunca tan grande nunca universo contra universo esto no es un crossover de Batman con Spider-Man como ya hubo o de Superman con Spider-Man o de Batman con Hulk o todos los que ya vimos con anterioridad sino que acá no están los Teen Titans contra los X-Men acá está todo el universo DC contra todo el universo Marvel en unas situaciones totalmente bizarras porque si bien en el momento éramos chicos y nos voló la peluca en muchos sentidos hoy lo lees y ya unos añitos después lo leías y era como ¿qué carajo estoy leyendo? vos lo leíste ¿verdad? porque hiciste la tarea No, obvio lo leí y no la verdad que entendí varios puntos a los que a los que iba al cómic pero sí la idea de cómo llegar a fusionar a todos estos personajes te lo dije para mí fue o sea en esa época ¿sabes lo que te costaba conseguir ácido en el 96? y estos chabones lo consiguieron porque lo que hay en estas páginas para mí es puro ácido desde la historia a de cómo se colisionan los universos y lo que hay en mi remera ahora es mate porque me acaban tirando el mate ese campeón para pa 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 para pa 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 Dios santa sí sí es una fuma el tema es que está en su momento está bien planteado o sea no no desde el punto de guion sino el tipo de la propuesta es una propuesta ganchera que tiene tapas que tiene una premisa ya que la premisa se vende sola van a meter a los dos universos ya está ya se vende y que hayan hecho participar a la gente con el tema porque esto viene de que iba a haber 11 de un lado de Marvel 11 del lado de ese iban a pelear mutuamente y 5 de esas peleas las iba a votar el público o sea que la gente votaba mandaba sus cartitas y decía quiero que gane Batman entonces entre las peleas más locas ganaba por ejemplo el Capitán América versus Batman vemos que gana Batman porque la gente votó por Batman esa es una pelea media obvia porque en su momento si bien ahora el Capitán América tiene más popularidad que en su en esa época el Capitán América siempre estuvo si no existía siempre fue por eso es que Marvel al día de hoy lo sigue teniendo lo tenía en su fila para las películas porque después de lo que pasó con la película del 92 no le pudieron vender los derechos del Capitán América a nadie porque Capitán América resistía yo adoro y banco profundamente la película de Arbel Pion pese a todo lo que digan al margen de esa colgadez porque va a ser otra cosa para discutir al hacer esto hacían participar a la gente y a la gente le encanta eso porque poder decidir con votos quién va a ganar es como que te da de chico sobre todo unas ganas y una potencia de votar de ver si ganás el que votaste imagínate que allá no era todo DC acá no es que sea todo DC pero nosotros era más habitual en Argentina crecer con DC porque estaban los super amigos en la tele porque llegaron primero los cómics de DC a los kioscos que los de Marvel es como que Marvel llegó un cachito más tarde en varios sentidos tanto la tele como los cómics o sea llegaban las cosas pero siempre primero DC allá estaban las dos opciones siempre y había un miti miti importante ayer más conocidos también los personajes de Marvel no es que volaba todo con DC no es que bueno en la industria de los cómics siempre o sea sobre todo más que nada en Marvel DC siempre se jugó viste o sea los primeros cortos de Superman y Batman son de los 50 así que imaginate de hacía cuando que ya ellos estaban entregando los derechos para que hicieran otras cosas pero Marvel siempre tardó porque para ellos los dejaban de vender cómics al año siguiente ya como que la industria se estaba acabando año tras año viste bueno si la cantidad de crisis comiquera que hubo en todas las épocas en todas las décadas al margen volviendo la premisa es rara porque o sea el cómic cuando la premisa es normal digamos está todo bien con eso si van a cruzar pero el tema es cómo se crucen porque esto empieza en un especial de Green Lantern con Silver Surfer en el cual vemos el Green Lantern nuevo por aquel entonces que era Carl Reiner cruzarse con Silver Surfer en el mismo universo el cómic empieza que está Cyborg para los que no recuerden o no lean carajo de cómics Cyborg es un Superman que tiene un aspecto de Terminator entre comillas porque tiene un esqueleto robot abajo y estaba masacrando un planeta en el medio de la nada y cae Silver Surfer y le dice ¿qué estás haciendo? y se entran a cagar a piñas y aparece Parallash o sea Carl Jordan que ya venía poseído porque le habían matado toda la ciudad costera donde estaba su novia su mujer toda la historia ¿ya era Parallax ahí? sí ya era Parallax para ese entonces acuérdate que esto es de 1996 o sea venía de toda la cola de la muerte de Superman el reinado de los supermanes Parallax le dice eh no pará a este a este lo conozco se toma el palo Cyborg se queda discutiendo con Parallax se queda discutiendo con Silver Surfer vos hasta ahí no entendés una goma porque están juntos en el mismo universo y al mismo tiempo ves que está Carl Reiner era diseñador diseñador gráfico se estaba cagando de hambre en su tablero mientras dibujaba mientras hacía logos porque en esa época no usabas compu para hacer logos te partías la espalda dibujando y escucha un quilombo se pone el anillo sale ve que hay un personaje Marvelita que no me voy a acordar ni quién es porque son esos segundones que de esa época que después no lo volviste a ver en tu vida ahí está Ketut le mandamos un saludo muy grande y pone el guasal porque me va a cagar todo el podcast como hace siempre y estaba sale a ver qué pasa lo detiene lo frena porque estaba destruyendo todo y aparece hay como una explosión y se transporta y aparece Thanos en un en su trono y empieza a charlar con Carl Reiner y a hacerle el lavado cerebral Carl Reiner todo esto es es como el preludio a lo que viene después claro al número uno de DC vs Marvel esto es como el primer crossover previo a esto donde se desata todo entonces acá Thanos le empieza a lavar el cerebro a Carl Reiner porque claro Carl Reiner es nuevo o sea es superhéroe y todo pero primero si bien tiene olfato es buen tipo y superhéroe y toda la historia era Newbie y no lo conocía Thanos por más cara de culido que tenga Thanos bueno podés juzgarlo por la cara o sea podés juzgarlo y no sé yo si encuentro un negro violeta de dos metros con la quijada gigante y teniendo en cuenta que así era Doomsday y le tendría un poquito de miedo se parece a Doomsday nada más que violeta puede llegar a ser malo capaz que era el primo bueno no se parece a Doomsday boludo tienen similitudes vamos a ser sinceros tienen similitudes es muy grandote pero para mí no no tiene nada que ver pero bueno 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 está bien para ti tiene similitudes es más voy a hacer una imagen corporativa la cosa es que esto estoy todo el tiempo pensando en que digo mucho la cosa es que pero bueno lo voy a decir forever la cosa es que de nuevo la cosa es que sos un boludo que te reís malísimo la cosa es que Thanos lo convence a Carl Reiner para ir no no está acá por suerte no la embarraron a eso lo convence porque está en terreno pantanoso bueno dale dale te dejo lo convence a Carl Reiner para que lo lleve al espacio a ver no me acuerdo que es boludez porque es toda una excusa para que ah porque necesitaba el poder del anillo Thanos pero no se lo dice le dice tenemos que salvar porque vienen más enemigos que se yo me tenés que acompañar Carl Reiner le dice tienes cara de malvado pero voy a confiar en ti y tienes un diálogo que voy a decir por dios boludo porque estoy leyendo esto soy un tipo grande ya y al mismo tiempo Paralash le va llenando la cabeza a Silver Surfer para evitar tanta muerte porque están los dos frente a un planeta que está prácticamente con todos los habitantes muertos a manos de Cyborg le dice yo quería cambiar todo esto le cuenta que se le murió la germo que se murió a Ciudad Costera que palmaron todo por el incidente y Silver Surfer se siente una empatía muy grande porque él también vio un montón de planetas morirse a manos de su jefe digamos que era Galactus entonces como que le dice nosotros dos juntos podemos volver a con nuestros poderes juntos todos podemos volver al pasado o sea no viajar en el tiempo pero revivir todo esto entonces dice dame la mano y le da la mano y reviven al planeta ese y están todos los habitantes chochos se ponen a bailar tipo la escena esa de Matrix 2 donde vos no entendés que carajos se fumaron que están todos bailando ¿como la de Matrix 2? ¿o como la la de Transformers la película en el chatarrero que estaban todos bailando al final? no me acuerdo todos los robots bailando viste que bizarro bueno para resumirla porque es re largo al pedo y dan 200 vueltas Thanos lo estaba lo estaba boludeando a Carl Reiner lo tiene agarrado en la nave le saca el anillo porque quiere el poder de él porque la realidad la realidad misma o sea es una cosa amarilla en el cómic vos ves como una bola flotando está agrietada y él quiere que se fusione todo y el otro que se fusione todo como que está explotando y la verdad no me acuerdo que carajo quería Thanos con el poder del anillo porque no tiene nada de sentido es más eso no se retoma en el cómic después no porque justamente por eso no me acuerdo porque es como un puntapié para decir a ver que sale de esto y después los que escriben el cómic DC vs Marvel no toman eso casi no lo mencionan es como una previa digamos si 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 ahí se da cuenta que el Rainer le dice ah me engañó este si si sos un imbécil te engañó porque sos diseñador gráfico te engañé le dijo cae Silver Surfer con Paragash que estaban de casualidad a dos metros de la nave se entran a cagar a piños todo contra todo Silver Surfer se da cuenta porque también Silver Surfer llega le pega a Thanos y también le pega a Carl Reiner porque ya que estaba le pega porque como desconfia de todo le pega a Carl Reiner le hace entender que él es bueno que Thanos lo engañó y que Hal Jordan está mal de la cabeza Hal Jordan para los colgados es Paragash entonces se juntan a Carl Reiner con Silver Surfer y van a parar a Hal Jordan lo paran toda la boludez termina como nada pero la grieta de la realidad está abierta esa boludez de la grieta de la realidad es lo que hace que después empiece DC vs Marvel y vos no entiendas por qué carajo empieza con a Spiderman paseando cuando Spiderman ve una caja de luz le da un rayo a Spiderman desaparece y aparece en una azotea mientras llueve y lo despierta el Joker y vos decís what the fuck está Spiderman y lo despierta el Joker el Joker hace un par de chistes y se tira de un par de caídas y ahí empezás a ver cómo todos desaparecen por arte magia le cae un rayo que ni siquiera ves de dónde viene aparece un rayo pimba le pega y cada uno aparece en el otro universo y ves cómo se empiezan a fusionar ambos universos porque no es que uno desaparece y aparece en otro universo sino que se están fusionando los universos y se van ocupando los espacios a todo esto ves otro tipo que está encintando la caja de donde salen los rayos y que no la puede contener y la cinta se explota y lo ves al Capitán América luchando contra los los de Hydra y de ahí y le cae el rayo y así con Wonder Woman así con Hulk así con Superboy que en esa época estaba en el auge Superboy acordémonos que son los 90 hasta Lobo estaba de moda le pega a los X-Men le pega a Kyle Reiner Electra Flash Thor Aquaman Silver Surfer Shazam como se llama el Submariner no me sale el nombre el submarinero era Namor Namor Quicksilver Gatubela lo que está muy interesante es que se le mete Bullseye a la Baticueva porque aparece Bullseye en la Baticueva de la nada y ya lo está agarrando a Robin de tipo de rehén con un cuchillo y Batman le tira un batarang y le pega antes y dice tú eres más rápido que Darth Devil y sí papá es Batman qué sé yo Robin aparece en la cama de júbilo esa escena todas las partes con júbilo y Robin me parecieron tan tan de los 90 toda esa parte eso me hacía me hacía veler digo si se nota que esto es de los 90 eso cuando era chico eso cuando era chico me parecía una gilada y ahora que lo releí para charlar ahora es lo más creíble de todo el cómic que se hayan enamorado júbilo y Robin o enamorado entre comillas que se hayan enganchado y que que chapen y que todo el resto es tan bizarro en realidad sí una excusa muy grande para que explote todo pero a mí personalmente no me gustó o sea pero dentro de lo que son las relaciones en lo que es este crossover sí porque o sea esto es así le cae uno de esos rayos cósmicos que lo lleva a donde está el el otro o sea lo manda a la realidad de DC a uno de Marvel y se entra a pegar con el que tiene enfrente y es así a cada rato o sea en un momento estaban peleando los X-Men contra Shoggernaut le cae el rayo a Shoggernaut Shoggernaut de golpe aparece en el techo del Daily Planet le pega al logo del Daily Planet aparece Superman y dice ¿qué le haces a mi logo vieja? recatate y lo cae a piña a Shoggernaut una sola le pone le pone una sola piña y lo desmaya claro pero son todas así y ya después empezás a ver cosas que vos o sea vos imagínate yo me acuerdo perfecto esto porque cuando son cómics que sean buenos o sean malos marcaron muchísimo mi vida cuando era muy chico porque eran momentos muy importantes de la vida comiquera yo me acuerdo exactamente el momento en el que compré la muerte de Superman la caída del murciélago este cómic en qué kiosco fue cómo llegué al kiosco todas esas cosas me las acuerdo porque son cosas que para mí en ese momento eran muy importantes este cómic me caminé la vida para ir a un kiosco de mierda y no estaba el cómic era un kiosco que siempre tenía todo y no estaba y seguí caminando ya casi llegaba a Arguello que era un lugar que de mi casa está como a no sé cuántos kilómetros pero es muy lejos para ir a pata y llegué y el cómic en vez de costar 5 pesos como costaban los cómics gorditos en ese momento los prestige de qué sé yo más de 48 páginas que tenían 50 tenían 60 70 páginas u 80 solían costar 5 pesos en ese momento como muchos 6 si no eran plastificados este costaba 7 y era finito y me tuve que volver porque te faltaba un peso prácticamente exactamente porque en ese momento era chico y no tenía plata no iba con plata de más iba con las monedas contadas porque apenas conseguía la plata salía corriendo a comprar el cómic y me volví casi corriendo y volví a hacer todo el recorrido de pata de nuevo y me lo compré y ver cosas como como las que yo conté y sobre todo qué sé yo después empecé a ver las viñetas en las que ves a Batman en una gárgola y se le está asomando Venom cuando en su momento Venom era muy grosso Shazam contra el Doctor Doom ver a Destro contra Punisher cagándose a tiros Demon versus Boss Rider o que se ponían a investigar juntos Starman y el Doctor Fate cosas y era una locura pero una locura total y lo que tenía bueno es que el primer número o sea tenía dibujos de Dan George George Jens que viene a ser el que dibujó La muerte de Superman y un montón de cómics de nuestra época que no está en su mejor momento pero está bastante decente entre todos y Claudio Castellini que es un chabón que labura muy bien este estilo que hoy te puede gustar ahora no pero en su momento para mí era el regroso y a las minas la dibujaba como vedette y estábamos wow mirá lo que te saluda Islame boluda y no sé Spiderman agarrando a Mamba no sé era locura eso estaba bueno porque en realidad y tampoco era lo que lo que vos ves en eso son o sea son pantallazos porque en realidad es una viñeta donde ves a Spiderman peleando contra Mamba otra donde ves a Hulk es pochoclo sí es pochoclo o sea no hay no hay una profundidad de nada porque vamos sincero son todo esto que obviamente desemboca en algo que los que ya sepan de cómics saben hacia dónde vamos a terminar dónde va a terminar desembocando todo esto de Marvel versus DC por supuesto saben que era nada más más que nada un preludio para eso pero es como el error lo que la gente quería ver era justamente ver una guerra constante entre todos estos personajes y no lo que resultó ser al final después de bueno pero el primer número termina como agitando o sea es como un capítulo el piloto de Lost digamos por decirlo de alguna forma misterio porque querés saber qué carajo está pasando porque la caja tira rayos porque se está fusionando todo y hayas leído o no hayas leído lo de Greenland y Silver Surfer que no tenía un puto sentido y era una excusa re barata el final de este número termina con una página grande del espectro que para los que no sepan es como el guardián del universo ese entre comillas y del otro lado el tribunal de Marvel el living tribunal sería que es como el otro lado lo mismo el otro guardián y todo el equilibrio cósmico se inclina qué está pasando y se ve una imagen en la última página donde hay dos mecas gigantes porque no hay forma de explicarlo de otra manera son como una especie de dioses con cuerpo robótico que ves que es algo futurista retro todo mezclado que se están por tocar el dedo o sea y vos decís estas son las realidades vos empezás a flashear o sea sos pendejo y vos querés decir estas son las realidades de cada universo porque es el mismo meca robótico dios de la realidad o lo que vos hayas pensado en ese momento de un color azul y el otro rojo que se están por tocar el dedo tipo la creación o sea claro y ahí te quedás cebadísimo y encima seguís pasando las páginas del cómic y tenés ya te dice decisión 1996 tienes que votar porque a pesar de que acá llegó tarde el cómic venía muy parecido el cómic Yankee o sea te traía un perfil de Superman con sus habilidades el alias el nombre completo altura poder toda la gilada y abajo decía Superman abajo decía versus gigante Hulk con también nombre alias doble identidad bla 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 y ya te se va para la mierda porque ya sabías ya te estaban spoileando quién se iba a pelear con quién para que vos votaras algo que no podías votar porque estábamos en Argentina y porque ya había pasado acá llegó tiempo después y ya pasaba la página Capitán América versus Batman Wonder Woman versus Storm o Tormenta Wolverine versus Lobo Superboy versus Spiderman y ahí se cortaba ¿por qué? porque en el segundo número recién retomaban con lo mismo que continuaba las tapas de los números te guste o no te guste el dibujante son pochoclo quilombero con muchísimo agite ya en el número en el número uno se están fusionando los dos universos o sea vienen corriendo de un lado los pibes que se van a pelear de DC y de un lado los pibes que se van a pelear de Marvel mientras cruza un rayo la realidad digamos y ya en el número dos se están quedando a piña mal si la tapa del número uno es un clásico o sea yo no lo había leído nunca esto sabía que existía por supuesto no lo había leído nunca pero he visto muchas veces la imagen sin todo sin toda la parte de diseño arriba solo el dibujo que es la clásica donde ves que arriba al todo están Hull Superman y después bueno todo el resto abajo pero la tapa del dos que se ven los dos mecas estos dioses o lo que carajo sean gigantes de cada lado y abalanzándose los de DC contra los de Marvel entre rayos y cosas es increíble y bueno se fue desarrollando de una manera más loca en el segundo número vemos que ya se entran a cruzar los personajes se destapa una ¿cómo se dicen? las tapas de las cloacas se destapa una cloaca y sale Wolver impediendo contra Killer Croc que es bizarrísimo o vemos como Thanos está en su nave y se le aparece por un boom se le aparece Darkseid Capitán América tirándole el escudo a Bane hay un montón de cosas así que te vuelan la cabeza cuando sos pibe y hoy las ves así está bien qué sé yo sí pero en ese momento era una locura a mí me hubiera volado el cerebro lo que está bueno es que en el número 2 te explican por qué se está generando la fusión de los universos y vos que ya lo leíste unas 2 o 3 veces te voy a dejar que lo expliques un poquito vos porque yo voy a explicar lo mismo que te diste vos cualquiera o sea es cualquiera eran dos hermanos que estuvieron juntos toda su vida y se separaron para hacer cada uno su universo pero es como que están ¿cómo se puede decir? o sea al principio había dos entidades que vendrían a ser los tiermanos no sé cómo será en inglés pero en castellano se llamaban los tiermanos y el multiverso y todas esas pelotudeces llevó a que se separaran y ahí tenés la tierra de Marvel la tierra de ese y las riñas boludas entre hermanos para hacerla cortísima porque si no Mostata pasó mañana llevaron a que en vez de fusionarse querían que una de las dos tierras la vencedora quedara existente claro entonces eligen a 11 monos del lado de ese contra 11 monos de Marvel batalla a muerte las reglas a muerte entre comillas o sea el primero que queda inmovilizado bajo las reglas de la lucha humana según ellos es el que gana y a partir de acá después de leerte una explicación larguísima que yo la resumí en dos boludeces porque la explicación larguísima es una excusa super pelotuda mientras seguimos viendo imágenes de la caja que tira rayos y el guardián de la caja como que le quiere heredar la caja a otro pendejo porque él está viejo y que nada tiene sentido ya empiezan las peleas y vemos a Thor versus Shazam que los dos que la escena está re buena porque los dos son re amenazantes son re anchos los dos tienen poderes relacionados a dioses y se miran fijo a los ojos y van a decir uy se van a rematar y se ponen a rezar antes de la pelea es buenísimo esa parte eso es buenísimo o sea parece una pelotudez pero la página esa es excelente esa página es excelente y bueno después empiezan a pelearse y esa es una de las pocas peleas que si bien todas las peleas son cortas y todas las peleas te dejan con muchísimo gusto poco pero esa es una de las pocas peleas y a pesar de que es predecible el resultado porque no hace falta saber tanto de cómic para saber que Thor es muy popular al lado de Shazam y que tenía que ganar Thor porque es básico eso y le cagan a piñas se tiran un par le pega un martillazo le tira un martillazo cuando él se está transformando y por supuesto quedó inmovilizado Billy Batson ya en sin transformarse claro era Shazam quedaba atrapado entre unos escombros entonces se sacaba los poderes y se transformaba de nuevo en Billy Batson para salir pero Thor cuando él vuelve a invocar los poderes de Shazam le tira intercepta el rayo con el martillo y donde va a parar el martillo y el martillo cae y Wonder Woman lo ve lee la inscripción que dice aquel que tome este martillo si es digno poseerá el poder de Thor y la minita dice esto es muy subjetivo y lo levanta los que no sepan de cómic el martillo de Thor no lo puede levantar nadie más que Thor nadie es digno de levantarlo porque tenés que tener no solo la fuerza inhumana imagínense que no lo puede levantar ni Hulk ni Superman o sea no es solo una cuestión de fuerza sino es una cuestión de yo no soy lector de Hulk porque es algo que no me llame de Hulk de Thor porque no es algo que me llame mucho la atención pero es sabido que nadie puede levantar el martillo y Wonder Woman lo levanta porque también tiene una historia atrás con dioses porque tiene una crianza relacionada a todo lo que es ser dignos ser de ser dignos ser de no sé cómo carajo explicarlo para que se entienda que tiene que ver con con las deidades decís vos claro que tiene que ver con las deidades a cómo se criaron venerando a ciertos respetando ciertas reglas y todo eso yo creo que viene más por ese lado no solamente por el lado de Super Force si eres digno Wonder Woman también tiene claro o sea lo que pasa es que está bueno porque dice esto es muy subjetivo porque claro lo que dice el martillo es eso si eres digno o sea solamente si eres digno o sea si vos sos digno del poder de Thor lo podés levantar es así seas quien seas claro pero te hace pensar que si lo levantó Wonder Woman tranquilamente lo podría haber levantado Billy Batson que también tiene claro un tema de deidades un tema de crianza por eso que te digo que es así medio así de costado igual me acabo de risa en esa en esa le pegaron justo porque nadie más podía levantarlo vos decís quien podría levantarlo del lado de C Capitán América papá no del lado de C del lado de C queda justo que lo levante ella si si y después la batalla continúa con Namor peleando contra Aquaman el Aquaman este es la versión de Peter David de los 90 o sea el Aquaman con barba con el brazo con el gancho en el brazo bastante sobrador en esta versión el Aquaman lo volvido bastante en Amor y de pocas pulgas es el Aquaman heavy metal este el que tenía el garfio en la mano cuando trataron de hacerlo cool a Aquaman y la pasaron a cagar un poco a mi no me gusta no si pero toda la etapa de Peter David es excelente o sea puede no gustarte el aspecto físico pero tiene una razón de ser porque se va volviendo cada vez más con menos como se dice con menos no quiero volver a decir pocas pulgas pero es cuando tenés menos paciencia o sea si se vuelve más dirty Harry claro cada vez se pone más oscuro y de hecho en esta pelea vienen parejos empieza a ganar Namor y cuando Namor se da cuenta el otro le gana y lo reconoce haciendo trampa le tira una horca encima y lo inmoviliza a la vez a la vez entre la pelea de Namor y la de la de Aquaman también está la de Flash y Quicksilver también esa es como que la de Aquaman y Namor arranca es una página y te dejan con el pito en el culo y ponen la de Flash contra Quicksilver que en esa era bastante la de Aquaman y Namor también era obvia al igual que la de Thor con con Shazam con Shazam Capitán Marvel se llamaba en ese entonces ya que era obvia la de Namor y Aquaman por obvias razones de quién era más importante en ese momento y hasta el día de hoy porque en Amor quién te auspicia hoy nadie se acuerda de Namor nadie se acuerda de Namor Aquaman por lo menos estaba en la serie de dibujo animado tenía más pechama tuvo sus títulos más importantes en ese entonces Namor era Namor nada más para los más comiqueros a lo mejor sí pero si no no y con lo que estás por contar vos ahora también era predecible el resultado el final del cómic no 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 lo de Flash digo ah sí lo de Flash obviamente era predecible porque todos sabemos que Flash es el hombre más rápido del mundo que no solamente puede correr rápido sino que puede correr a través del espacio tiempo y las realidades así que que lo pongan con Quicksilver que ese sí solamente corre rápido era obvio que iba a terminar ganando Flash igual está bueno porque durante la pelea de ellos ocurre un accidente y Flash no solamente gana la pelea sino que antes de ganar se toma el tiempo de rescatar a unas personas que se estaban por por morir en un choque que primero va a los rescata se distrae rescatándolo y ahí en una viñeta se come seis piñas al hilo así de Quicksilver cae cae vencido entre comillas Quicksilver empieza a pensar oh qué mal le gané haciendo trampa y él se tomó el tiempo para rescatar a estos humanos se levanta Flash le mete seis piñas y se acaba y ganó Flash es malísimo ese final es un falta un anticlimático sí pero es muy croto muy muy croto y ya en el final de ese cómic vemos que Wonder Woman está con el martillo en la mano y una especie de semi casco semi casco nórdico con la estrella en la frente con los ojos en ese decido la caja esa que tira rayos no no y arriba están justo por enfrentarse Thanos y Darkseid o sea era como que todo está así armando quilombo para el tercer número pasando las páginas después al margen de todos los textos de los editores y toda la pochocleada y toda la huevada seguían y te ponían una página con una columna que decía Marvel y la otra DC y las cruces tachadas entonces vos tenías ya las once peleas marcadas y tenías marcado que ganaron dos DC que es Flash y Aquan y una Marvel Thor y vos eras pendejo ya estabas recebado y marcabas con lápiz cuál iba a ganar para vos en el próximo número y estabas re loco yo decía tiene que ganar DC estabas re loco porque claro yo toda la vida fui re cabeza DC porque nos creíamos así acá o sea además lo que planteaba era que el universo si ganaba el universo DC el universo Marvel dejaría de existir o sea obviamente que no iba a dejar de existir Marvel pero yo creo que es pibe se empieza a maquinar no no quiero que dejes de existir DC no no y votaba 4 o 5 yo era pibe y sabía que no iba a dejar de existir pero me intrigaba mucho que iban a hacer que iban a hacer y tenía ahora si viene lo de que sos pibe y soñás pelotudeces tenía la esperanza de que esto vendiera mucho como para que quedaran fusionados los universos en el sentido de que convivan todos juntos obviamente no iba a pasar nunca pero son esas cosas que voy a decir que lindo boludo que Daredevil esté junto con Batman luchando con el crimen las alianzas de los villanos que podían hacer eran sabes que yo me ponía loco el día de hoy si tuvieran fusionado me pondría loco pero igual hoy no lo sabrían aprovechar porque son un desastre y ya el tercer número empieza con un diario de júbilo contando todas las peleas mientras vos ves una maraña de gente cagándose a piña contra todos en unos splash page gigantes aparece Iron Man de lejos porque Iron Man no existía y sigue sin existir si no fuese por las películas no existiría porque era un don nadie y eso es algo que que lo hablaremos cuando terminemos de hablar de los cómics de todo lo que es el DC vs Marvel ajeno a los cómics bueno y esta pelea donde casi todo lo que nos va contando es todo a través de lo que le está escribiendo Júbilo a su diario porque Júbilo está a punto de tener que pelearse con Robin con su enamorado están enamoradísimos de Robin que obviamente no la pone nunca viene una mina y le dice estás bonito y él se la que sí no la ponía nunca Robin pero y no boludo era un tema era Tim Drake era pibe estaba todo el tiempo con el padre lisiado en esa época todavía está el padre que estaba en silla de ruedas lo tenía que cuidar y en su rato libre estudiaba y a la noche salía a combatir el crimen con Batman no tenía tiempo para nada boludo tenía una vida una vida de mierda ahora viene una minita que está re linda de su edad y le tira onda encima con esos hojasos claro encima bien turra pues Júbilo para mí era bien turra lo recontra era 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 de las que avanzaba primero y en esa época no existía eso bueno básicamente Júbilo le tira un par de luces de esos poderes pedorros que tenía en ese entonces Robin se mete en la oscuridad la engaña dejando la capa en un lugar la ata con su lazo mágico y le dice te apreté muy fuerte le dice te apreté muy fuerte no pero no te puede golpear no quería golpearte y todo si termina que gana Robin como no podía ser de otra forma siguiente página si si linterna verde arriba de una máquina creada por su conciencia peleando contra Silver Surfer negrísimo pochoco puro pero son todas las peleas son dos páginas nada más eso es lo que me solucionó un montón yo lo pendejo y esperé un montón estos combates pero muchísimo así con ansia de oh como mierda le voy a ganar si sos los dos tan poderosos entonces abrí pasá la página está Carl Reiner que era el Green Lantern este nuevo para ese momento en una especie de nave voladora con lanzamisiles todo verde creado por su imaginación y encima que era diseñador era re capaz de imaginarse lo que se le cantara el culo porque también era fanático de los cómics y toda la boludez y el otro y Silver Surfer en la en la tablita pasando y le pegaba así le tiraba un paro de rayos el otro agarraba se ponía un escudo lo esquivaba después Carl Reiner se hace una armadura esquivante con un dragón tipo el de Beta X boludo con alas y le lanza se le balanza con toda a Silver Surfer se ve una viñeta donde hay como una explosión verde y la viñeta final es Silver Surfer parado en la tabla con el otro derrotado la victoria es mía dice Silver Surfer pero nunca lamenté tanto la derrota de un oponente pero uno esperaba algo muy grosso y era una bosta boludo y después el otro combate también en ese momento yo no tenía mucha idea de quién era Electra pero sabía que era un asesino y bla 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 y peleaba contra Catwoman contra Catwoman que más me gusta boludo como me gusta ese traje Catwoman es hermoso que es el es el que apareció primero en un largo Halloween y bueno también si alguno tiene el Batman Arkham City completo es uno de los trajes que podés usar y tienes todo marcadito así ¿este traje en Arkham City? no si el de un largo Halloween si pero no es este traje el de un largo Halloween es todo enterizo este se parece pero no es así claro no este es el noventoso lindo que tiene las botas negras los guantes negros el pelo suelto atrás a pesar de la máscara las orejitas impresionante es casi como si Katherine estuviera adentro por supuesto no 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 está se queda una le agarra gatura la araña la otra le tira el side la otra le tira el lazo dando un par de vueltas y y gana Electra cortándole el lazo también dos páginas muy flojas muy flojas peleas re simples como algo que vos también esperabas mucho quizás no por estos personajes porque para ese momento si bien Electra tenía bastante rating por llamarlo de alguna forma no era algo que te volvía loco que peleara contra gatura y esperabas más siempre esperabas más y nada al mismo tiempo es como aparte de mirarlo así vos en este caso vos no conocías a Electra y esto no te llevaba a querer leer más de la mina porque no era que te quedaba así la no nada no te mostraba un choto el personaje no te daban ganas de comprarte un cómic de Electra boludo si no mostraba que lo que era no había desarrollo de nada al mismo tiempo veíamos como Peter Parker que en ese momento era Ben Ridley que quería levantar a Lois Lane y llega justo Clark así le para el carro mientras Jonah Jameson porque Jonah Jameson está en el periódico en Planeta si eso es algo con lo que arranca ya o sea en el que se habían empezado a fusionar los universos que eso no lo comentamos y es que alguien compró el diario El Planeta y sacó a Perry White y puso a JJ Jameson como el nuevo editor eso es algo que está en el cómic y que seguramente se desarrolla más en lo que siguió que yo obviamente sude esa parte todavía no la toqué yo toqué más que nada Marvel solamente Marvel vs. DC de cómo es que el tipo llegó ahí y demás pero después sabemos que después en el final ya sabemos quién es el que compró el diario Sí pero igual eso no lo desarrollan en ningún lado Ah se queda acá y después no pasa son todas cosas que quedan acá porque esto no es una fusión completa Ah tenés razón Están compartiendo un universo Tenés razón Acá es como si hubiera un solo planeta en vez de dos y están todos juntos en el mismo planeta por eso cuando ves imágenes hay una imagen que está llegando Superman al diario Planeta y atrás está el edificio de los Cuatro Fantásticos y va a decir qué carajo está pasando es porque están los dos universos juntos pero no fusionados y también vemos cómo la caja sigue tirando rayos el viejo que cuida la caja Empieza a explicar qué pasa Empieza a intentar explicar qué pasa Nunca nunca se puede explicar bien o sea básicamente lo que decía el tipo era lo siguiente estos seres súper cósmicos que se pelearon y se despelearon y que ahora están generando toda esta fusión en algún momento cuando porque ellos contaban como que los seres después de que se separaron como que se olvidaron que el otro existía y en ese momento las realidades se quedaron totalmente separadas pero en ese momento que se entraron a olvidar empezaron a irse fragmentos de la realidad que se apegaron a objetos o personas y él es una de esas personas que está cuidando uno de esos objetos que es la caja porque él al tener este pedazo de fragmento interdimensional podía imaginarlo así como una caja esa fisura en la realidad le explica al pendejo que él es uno de los únicos que puede estar consciente de lo que está pasando claro y el pendejo no entiende nada porque los universos se mezclan o sea los universos se mezclan pero es como que igual se conocen es como que es raro es raro es como que no es que se mezclan y enseguida dicen che y vos de donde venís y no y es por ejemplo se cruzan superman y spiderman y dicen oh si nos conocemos de algún lado viste pero no es como que son ajenos es como que hay algún cierto cruce es que algunos guiños hay porque son guiños a crossover viejos claro pero no todos los recuerdan porque algunas fueron con borra de memoria con estos eventos nunca pasaron y las típicas boludeces comiqueras otra de las peleas que creo que una de las más esperadas de todas fue la de Wolverine con Lobo porque Wolverine siempre fue muy popular y sobre todo en esa época y Lobo en ese momento estaba de moda pero muy de moda y todos esperábamos eso y yo pasé la página y uy se van a quedar a piñas están en la cantina donde Lobo se escabia a las piñas Lobo lo trata de pensador a Wolverine le clava un garfio Wolverine se lo saca al garfio al gancho ese le dice que tiene factor curativo se siguen cagando piñas y ¿sabes como termina la pelea? del modo más choto que pueda terminar lo tumba se caen atrás de la barra no se ve como siguen peleando se ve que se asoma el brazo de Wolverine agarra la mano y le pega una seca eso es todo es la pelea más triste de la historia de los cómics una de las más esperadas y las más tristes de toda la historia de los cómics porque no pueden ser tan hijos de puta de no mostrarte lo que pasa una vergüenza después lo que sigue también es una pelotudez colosal es entendible pero es una pelotudez colosal Wonder Woman ya con el mazo el mazo de Thor es impronunciable el nombre del martillo con el martillo de Thor con el martillo de Thor en la mano con todos los poderes se le acerca a Tormenta le dice que tienen que pelear y Wonder Woman le dice pero sería injusto con tantos poderes mejor tiro esto y tengamos una pelea justa y esta si no me la vi venir no me la vi venir porque acá lo predecible era que ganará Wonder Woman si pero gana Tormenta y esto esto creo que se debe a que Tormenta en ese momento era mucho más popular que Wonder Woman por supuesto porque en el 96 y en el 96 Wonder Woman estaba cortando papa estaba la serie animada porque el traje de Tormenta y bueno el de todos los X-Men es el de la serie animada si claro es ese diseño así que si obvio los pies conocían mucho más a Tormenta cuatro años tuvieron o sea del 92 de la serie animada hasta el 96 hay que mantener los trajes porque los otros son más o sea de ese siempre fue de mantener los trajes por la iconicidad de los personajes por el clasicismo que tiene pero Marvel cambió muchos trajes pero al haber pegado tanto la serie los diseños de Jim Lee y todo se quedaron con los trajes gana Tormenta tirándole un rayo así básico el asunto dos páginas tristísimo aparte me parece re mal resuelto porque vamos a decir o sea Wonder Woman tiene poderes no como los de Superman pero un poquito más abajo pero esa debe ser una de las peleas que decidió el público obvio si por eso pero me parece que está re mal decidido pero está re mal es que todos los guiones para esto era un desastre o sea si bien es Pochoclo extremo se puede desarrollar bien lo podés contar mejor hasta narrativamente podés hacer una pelea más creíble la siguiente pelea es la de Superboy el Superboy del reinado de los Superman el clon de Clark Kent etc contra Spiderman y vos que esperas que gana Spiderman si por supuesto y gana Spiderman gana Spiderman acá por lo menos le dan cuatro páginas no dos pero la pelea es boludísima es re boluda la pelea y lo deja como un pilotudazo a Superboy como un nene de mamá y Superboy si bien era un nene de mamá por ahí tenía arranques de pensitud boludo o sea el chavo pensaba un poco era de engañarte con un par de amagues o sea tenía algo de chispa acá ves un imbécil que se tira contra un tanque el otro lo engaña atrás del tanque había electricidad y se cae electrocutando una boludez si terrible la siguiente pelea la verdad que también o sea es una pelea que todos queremos ver es más hay un video en Youtube que si lo buscan de un animador que parece que la viene animando de a pedacitos hace años que es Superman vs Hulk que también me gusta a cientos de años que la está animando si si me gusta porque arranca con Hulk recagando trompadas a Metalo se cruza con Superman y dice me parece que no va a tocar pelear a nosotros si y viene Metalo corriendo a pegarle a los dos y los dos le pegan una trompada y lo noquean esto sigue siendo el cómic le digo a la gente no es el video de Youtube no no pero eso esto es el cómic o sea el video de Youtube búsquenlo aparte bueno y arranca la pelea y obviamente también le hicieron de cuatro páginas todo así mucho mucho pero mucho pochoclo muchas piñas van piñas vienen y obvio que la pelea da como ganadora Superman después de que le mete una súper trompada a Hulk y lo deja enterrado en el piso y si porque no no le dio la cabeza para hacer más que trompadas de una sin ningún tipo de estrategia de nada y eso que pusieron el Hulk de ese entonces que pensaba Peter David que pensaba que tenía a Bruce Banner en la cabeza con directivas alguien que puede haber creado cualquier tipo de estrategia pero no era a la mierda y las peleas que yo más esperaba de todas porque en ese momento estaba estupidizado con Batman y siempre me gustó mucho Batman pero en ese momento era como ¡Vamos Batman! Era Batman contra el Capi América y la pelea es mano a mano en las alcantarillas está buena empieza bien hasta que la típica de Batman le empieza a hablar diciéndole que esta pelea no va a durar eternamente porque los dos son re estrategas para pelear mano a mano porque va a ganar el primero que se canse y lo convience de que tienen que encontrar alguna forma para que no se vaya uno de los universos al tacho y el Capi América le dice que no se puede que va a ser imposible porque si pierden tiempo en no pelear los van a juzgar de la misma forma y ahí uno le está por tirar el escudo a Batman o sea el Capi le está por tirar el escudo a Batman y Batman está por tirar un batarang al Capi sale agua de otra alcantarilla de un drenaje del lado y de casualidad Batman le atina el batarang y se empieza a inundar todo se ahogan Batman rescata al Capi salen los dos pero no termina todo ahí el cómic termina con que los dos salen justo donde está la caja o sea salen del drenaje salen de la alcantarilla a la calle está lloviendo está la caja prendida con luces está el chabón que iba a ser el sucesor de la caja ya con poderes con un traje raro los toca a los dos y se ve en la página siguiente a los dos mecas dioses de las dos realidades fusionados o sea el rojo y el azul ahora son mitad rojo y azul en uno solo y la página siguiente es una aberración total en donde vemos al universo ya fusionado con personajes como super soldier que es superman fusionado con capi america o dark cloud que es wolverine fusionado con batman o bullseye fusionado con deadshot que ni me acuerdo el nombre spider boy el doctor strange fate que era el doctor strange el doctor fate y charles javier en uno solo doomsday con el doctor doom no 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 y yo ahí yo me recebe si bien el dibujo ese es una garcha y los personajes no son muy interesantes yo estaba recebado porque algo que también me gustaba mucho de chico y lo hacía era fusionar personajes en el colegio yo estaba en el colegio y en vez de estudiar estaba dibujando todo el día como un boludo y me ponía a fusionar yo los personajes y door cloud lo inventé yo antes que de seis manos yo ya había fusionado yo ya había fusionado Wolverine con Batman miles de veces y era muy parecido a door cloud y era como ah boludo hijo de puta hicieron lo que yo pensaba y dije obviamente boludo si es re común no es algo que se me ocurra a mi re loco y tuve la idea del año a uno boludez que se le puede haber ocurrido a cualquiera pero era muy parecido y a mi me hacía ilusión verlo en el siguiente número el siguiente número no fue Marvel vs Capcom no fue DC vs Marvel 4 sino que empezó Amalgam Comics ahí se fusionaron los dos universos y tuvimos el primer número que fue Dark Cloud que era Wolverine fusionado con Batman en el cual empezaba peleando contra la hiena que era Sabretooth con el Joker si loquísimo los dibujos iban a la mierda por esa época estaban buenísimos mil veces mejor que los dibujantes de DC vs Marvel se cagaban a piña un helicóptero los cagaba a tiro mientras se estaban rompiendo los ventanales la historia cualquiera todas las historias fusionadas de la muerte de los padres porque a la vez o sea de que Wolverine esté fusionado con Batman no es Bruce Wayne porque Bruce Wayne es el director de Shiel o sea es otro personaje aparte y así está lleno de cosas re locas pero locas mal vos leías cosas como no sé bueno lo del Doctor Stream Fate que se hacía tres personas juntas era muy deforme la JLX que era como una especie de de X-Men X-Men con la Liga de la Justicia claro estaba Hawkman funcionado con Ángel que era re obvio Rey con Cíclope Aquaman con Amor Black Canary con Mockingbeard el Capitán Marvel con el otro Capitán Marvel Fire con Fenix Oliver Queen con Goliath Oliver Queen no Green Arrow porque Green Arrow estaba fusionado con Hawkeye sin la careta era Clint Barton que era el que estaba atrás de Hawkeye separaban los personajes separaban las identidades y funcionaban como se les cantó la chota Impulse que era Bart Allen estaba fusionado con Wicksilver no sé era una mezcla de cosas ese cómic por ejemplo la JLX es un remaso desde que empieza hasta que termina en una especie de barco submarino el super soldado la historia esa que está fusionando Superman con el Capitán América toda la historia de los nazis mezclada con la historia de Clark Kent bizarrísimo bizarrísimo pero bizarro mal la otra la de Bruce Wayne agente de Shell con dibujos feísimos era inleíble y aburridísimo Nightwing fusionado con Moon Knight después tenías balas y brazaletes Magneto y los Magnetic Men que vendría a ser los boludo suena a nombre de cumbia barato boludo los Magnetic Men pero si vendrían a ser los como se llamaban los chabones estos los 5 que eran los elementos los elementos químicos no me voy a acordar ahora los embataste no me acuerdo son viejos son re específicos ahora no me acuerdo pero Speed Demon también Speed Demon eran como 3 personajes juntos estaba Ghost Rider con Demon pero también era una de las 2 entidades al mismo tiempo estaba el fusionado el Merlin de DC con el Merlin de Marvel Mr. Miracle con Cristal Oberon con Pac Plasticman con Sadman con el Sadman de Marvel no era como mira yo me imagino el coeditor los dos coeditores de DC de Marvel juntos cagándose a brazos mientras estaban escabiados acá tenemos la lista del personaje quien quiere estar yo y vos cual quiere estar lo fusionemos con cual con este si se me pegaban 3 líneas de Merk así si lo juntamos al Dr. Xavier y así re loco el X-Patrol estaba Spider Boy con unos dibujos que estaban re buenos pero era un desastre Generación X pero con H Lobo de Duck que era Howard de Duck el pato fusionado con Lobo era un pato todo diabólico todo re loco ese estaba bueno ese si estaba bueno había cosas que por ahí eran tan bizarras que se pasaban Iron Lantern era como una fusión de Guy Garnold con el universo también DC pero con todos los otros personajes fusionados The Magnetic Man Futuring Magneto Spider Boy Tina Thorium and the New Atz God después se entraron a mezclar entre ellos el tema es que toda esta maraña de inventos que era divertido de ver que fusionaban con que la mayoría de los guiones eran flojos era divertido ver que querían hacer como se fusionaban cual con cual pero nada más porque era una garcha eran todos números uno y encima los números uno cuando vos los ibas leyendo llegabas una viñeta que decía hablaban de algo hacían referencia a algo que había ocurrido hace mucho y decían para ver esto tenés que leer el número 75 de Spider Ballet 57 un número que no existe porque nunca salió estaba lleno era como si fuesen cómics reales sobre cosas como otro mundo aparte claro es como si un pedazo de otro universo hubiera entrado en el nuestro era el chiste claro si pero era era flojo era muy flojo yo como era un enfermo en ese momento compré la mayoría y era divertido pero hoy los ves y son un desastre son un desastre la mayoría son dibujos feos bien noventas así por más colores chillones que le hubieran puesto no 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 algunos zafan algunos son destacables en algún dibujo otros en en lo bizarro porque son tan bizarro que te copa pero en general eran todos números uno que no llegaban a ningún lado hasta que se hartaron de sacar números y sacaron la cuarta parte de DC vs Marvel donde ves que está Dark Cloud peleando con la hiena y se mete el super soldado en el medio ves que se está muriendo el guardián de la caja el viejo mientras el tribunal el living tribunal de Marvel está agarrando el espectro de la mano tratando de que no se vaya toda la realidad de la mierda porque ya están fusionados pero es como que uno de los dos se va a morir si acá acá lo que lo que explicaban era que si bien todo el mundo creía que lo que había pasado era que se habían fusionado los dos hermanos en realidad era que los que estaban sosteniendo esa realidad que veían ahora eran el espectro y el jurado que estaban así ellos estaban generando la fusión para que no se vaya toda la mierda claro porque si se soltaban uno de los dos iba la mierda la cosa es que el guardián el nuevo guardián oh casualidad está justo al lado de la pelea de Wolverine de Dark Cloud con la hiena y del super soldi y estos dos pibes le dicen donde está la hiena tenemos que rescatar tenemos que bajarla digamos o sea derrotarla porque es peligroso el pibe este guardián nuevo con su super traje con hombreras noventosas agarra los dos porque los tiene a mano y ahí se va toda la mierda y desaparece la fusión por arte de magia porque es todo así este cómic y ya vuelven todos a la normalidad todos juntos pero a la normalidad entonces volvemos vamos a ver a Hulk separado del otro Batman separado de Wolverine etcétera y vemos un par de team ups donde qué sé yo están los hombres topo en la baticueva Superman tratando de derrotarlos llega Hulk lo ayuda y todas esas boludeces que son lindas cuando eras chico y hoy te dan angustia luego vemos a los dos dioses de las realidades enojados tirándose poderes entre planetas sí y ahí sale lo que vos ibas a contar del diario Planet claro ahí es donde vemos por fin quién es el que había comprado el diario del planeta y no es otro que Wilson Fisk el Kimping por eso y yo la verdad que no entiendo se fusionaron las realidades el tipo va se compra el planeta lo echa a la mierda Perry White y hay una escena en esta escena se ven Perry White y J. Jameson hablándole y obviamente aquí entra Spiderman lo recaga a trompadas aparece Superboy lo levanta del culo a Fisk y lo revolea a la concha de su hermana y dice Spiderman después de que lo salva Superboy dice típico le de una y encima nadie me hace caso porque Spiderman en ese momento era Ben Reilly que era un clon y ese es otro quilombo aparte y obviamente en ese momento te pone un cuadrito de que Robin está con júbilo dando vueltas en Venecia y chapando en una bomba eso es lo mejor de todo es saber su Marvel después más remasos pochoclero todo piño quilombo es una es triste ya cuando la realidad se está yendo a la mierda empieza a llover una especie de no sé se sienta derretir la realidad caen como las nubes como si fuesen líquidas y lo peor de todo es el final porque es cualquiera se están cagando espadazos realidad versus realidad de Marvel y DC digamos los hermanos rojo versus azul dios versus dios meca versus meca está el nuevo guardián junto al capitán de América y a Batman mirando todo sí porque los lleva los lleva porque dicen no tenemos que hacer algo bueno vamos no hacen una pija no hacen nada mientras se están mientras se están cagando espadazos en el medio de la realidad el espectro está tratando de parar una de las espadas y el living tribunal está tratando de parar la otra espada y el guardián lo lleva a Batman y al Capi de América al lado de los gigantescos dioses esto lo lleva para ver si pueden frenar algo y esto vos sabés explicar en qué termina esto porque es cualquiera yo no sé cómo explicarlo mira la cosa es que está en realidad lo peor de todo es que es como que lo que están hablando que todo esto no es que está pasando en realidad sino que está pasando dentro de sus propias conciencias una cosa rarísima y que no solamente ellos lo pueden ver sino que lo pueden ver todos lo pueden ver todos los que están implicados en el tema de la fusión del universo y que hay una hay una una página donde vemos varios personajes como que se dan cuenta de lo que está pasando y hay y Thanos festeja porque es un enfermo me encanta me encanta porque porque Thanos tiene una cara así de que se clavó dos pepas y dice es lo más hermoso que he visto jamás y si es un enfermo y bueno sigue la pelea entre los seres dicen che no podemos hacer nada bla bla y en un momento chocan las espadas parece que se va todo al carajo parece que se extingan los universos de cada lado y resulta que mi chihuahua como está explicando ahora no pasa nada se miran los gigantes así se acercan más como para darse un besito hablan y se dan la mano y dicen lo has hecho bien vuelve y nada tiene sentido nada tiene sentido nada 20.000 números para esto si 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 nada y por supuesto que nadie salvo el guardián de la caja recuerda que carajo pasó salvo batman y el capitán de américa si muy raro muy raro eso es todo de cvs marvel todo esto se nos ocurrió charlando con shingo porque queríamos hablar un poco de cómics como para no hablar de nuevo como habla todo el mundo de dark night returns o de los cómics de alamor de watchmen o de cómics clásicos como la muerte de superman para no hablar de lo mismo que habla todo el mundo dijimos hablemos de cvs marvel así nos da pie a charlar un poco lo que es el DC vs marvel hoy fuera de los cómics con la gente y con la gente que o sea la gente que no tiene idea de los cómics pero cree que que es hincha por decirlo de alguna forma de marvel por haber visto que se yo 3 o 4 películas de marvel gente que es fanática de iron man ni en su vida leyó un cómic de iron man y no sabe que iron man es quien es hoy gracias a las películas es gracias no 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 te corrijo a las películas no gracias a robert downy jr iron man igual lo que es si hubieran puesto a otro actor no es más no tendríamos el universo marvel porque si no fuera porque robert downy jr le dio esa impronta a la película que el tanto tiene le dio un personaje o sea demostró que podía existir un personaje fuerte dentro de una película de un género que hasta ese momento seguía siendo considerado para chicos pero no digas que es gracias a él que está todo el universo marvel porque ya había 3 pelis de spiderman ya había 2 pelis de x-men ya había un marvel está bien que son y fog y todos esos quilombos pero ya había un universo lo que me refiero es a que dio pie a que se creara todo lo que todo el universo de marvel de películas de ahora que es lo que está viendo todo el mundo claro todo esto que estamos viendo ahora arrancó con iron man y si iron man no hubiera tenido la fuerza pues vamos a ser sinceros está muy buena la película pero no es una película fuerte fuerte en sí porque después le siguió hulk que incluso teniéndolo al capo de edward norton esa hulk está buena a mi me gusta pero no le fue tan bien como iron man no fue tan pochoclera por así decirlo pero claro iron man es muy redonda en cuestión de ritmo en cuestión de del carisma que tiene rowe y dowie jr la onda la banda sonora de easy easy le han puesto mucho mucho está muy bien dirigida le está muy bien dirigida y ya venía con la premisa le fuera bien o mal de que iban a hacer el universo ligado o sea de que iban a ligar con el resto de todas las películas que vinieron después claro pero hubiera sido más difícil si esa película no hubiera recabado plata pero más allá de eso yo por ejemplo yo tengo un amigo muy íntimo con vos creo que en algún momento te hablé de él por otros temas que no vamos a mencionar en este momento pero que por ejemplo en su vida vio ni siquiera el dibujito de Iron Man te acuerdas el dibujito de los 90 que salía el chabón donde un Tony Stark con muy poca personalidad se ponía 300 trajes de Iron Man que estaban hechos para venderte 350 muñecos bueno ni eso conocía pero empezó a ver las películas de Iron Man y se recopó y andaba todo el día y se hacía el casco de Iron Man y qué sé yo y todo eso lo trajo la película pero él nunca leyó nunca supo que por ejemplo que Tony Stark en casi toda su vida comiquera siempre fue un personaje de segunda que nunca tuvo una muy buena personalidad y que siempre o sea terminó tan mal que en un momento ya lo estaban ya lo habían estaban por matar o lo mataron creo que en algún momento y en un momento estuvo de chupi estuvo todo mal ese personaje y esas son las mejores las pocas buenas historias de Iron Man que tienen que ver más con el lado humano que con el lado super heroico porque del lado del personaje era un forro era un millonario de forro no eran divertidas las historias a pesar de que sean distintas al resto de otras historias era aburrido de leer yo tengo algunos cómics y nunca nunca pasé del número dos o sea no engancha no es como algo personal mío como con Thor que es algo que por lo general me aburre porque me aburre pero porque es con gusto sé que hay cosas buenas de Thor y él ha ido cosas buenas pero a mí me aburre el tema pero con Iron Man no es solamente que a mí no me gusta el tema sino que el tema puede estar bueno pero está mal contado de falta claro sí 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 es muy 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 o sea muy muy el caso Iron Man es muy específico digamos porque es un superhéroe segundo que en ese momento no se le estaba dando mucha bola le hicieron explotar y ahí es que la gente se empezó a enganchar y empezó a aparecer un montón de gente que que ahora es fanática de Marvel por las películas y empieza a ver las películas de DC y no porque DC está haciendo unas películas de mierda bla bla yo puedo opinar lo que opino sobre las películas no creo que sea culpa de DC pues si bien DC personalmente lo que está haciendo con las películas no me ha gustado hasta ahora igual siguen recaudando plata por supuesto pero me está gustando mucho lo que están haciendo con las series de televisión por ejemplo claro y lo que hicieron toda su vida con las series animadas y las pelis animadas que son millones de veces mejores que las de Marvel y si bien Marvel como ya hablamos en otro podcast de las series animadas tiene series muy buenas animadas y tiene alguna que otra película muy buena animada no le llega a los talones a las cosas que hace DC en el mundo animado y lo mismo pasa con las series live action la serie live action Arrow empezó más o menos se puso buenísima Gotham empezó más o menos ahora se está poniendo muy buena Flash empezó bien y sigue muy bien y que tenemos del otro lado tenemos Marvel Agentes de S.H.I.E.L.D. que yo vi hasta el 4 y el 4 lo vi 4 veces porque me dormí 4 veces posta o sea veía 10 minutos me dormía digo bueno retomo de donde deje 10 minutos me dormía no la pude volver a ver y Agent Carter todavía no la vi pero no me dan muchas ganas de verla todavía porque no me no me no me lo venden no no a mí tampoco me gusta todo esto el universo expandido de Marvel de las películas pero creo que arrancar con Agents of S.H.I.E.L.D. ¿sabes lo que trataron de hacer? Trataron de de enganchar otro público que no es el de los superhéroes o sea que es el público que te mira series de ciencia ficción que por ahí le gusta series como CSI apuntaron a a a lo seguro si vamos al caso si claro que si vos arrancas de choque mostrando superhéroes y quilombo te puede pasar como lo que casi le puede llegar le pudo haber pasado a DC con Arrow Arrow arrancó apuntando al público que le gustaban un poco los superhéroes pero tiraba un poco para todo esto teenager de los quilombos con las minas la porón claro tipo tipo la mejor parte de Smallville digamos o sea superhéroe pero sin dejar de lado el boludeo típico de series yankee para adolescentes claro pero eso es algo que te puede durar una o dos temporadas después vos tenés que empezar a escarbar dentro de los personajes eso que creo que es algo que por ahí Smallville fue lo que siempre me dejó con gana que era como que los personajes nunca evolucionaban en Arrow ahora los personajes han evolucionado mucho vos ves un crecimiento en todos los personajes y al día de hoy la serie si bien no está a nivel de de guión no la veo tan bien y tan quirúrgicamente planeada como Flash porque Flash viene viene pateando el culo a todas las series de superhéroes que he visto hasta ahora lejos desde un montón de aspectos creo que está tratando de tapar de parchar todas esas cagadas que se mandó para llegar a tener una serie más definitiva el último episodio de Arrow que yo ya lo vi está buenísimo el de Flash se va a la concha de la lora para un poco que yo no los vi no los viste no voy a contar nada por eso yo sé que no los viste y tampoco la gente a lo mejor no los vio bueno por eso no voy a contar nada pero o sea yo veo así digo la puta que vale la pena estar vivo para ver estas cosas si hace hace muy bien hace muy bien Arrow la segunda temporada de Arrow ya agarró todo el boom super heroico porque el boom super heroico en la pantalla grande digamos vino creciendo todos estos años pero estos últimos dos o tres años fue muy zarpado mucha cantidad hasta de cosas que supieron explotarles al ser poco conocidas como pasó con Guardians of the Galaxy o sea agarraron unos personajes que nadie ni siquiera los comiqueros más enfermos le daba bola porque son personajes muy segundones con una serie muy vieja que tuvo su revival hace unos años pero que pasó casi desapercibida y hicieron magia con una película haciéndole a Star Wars que a mí me hubiese gustado ver con el perdón de todos los fonéticos de Star Wars a mí Star Wars me chupa un huevo lo que voy es que es que sí hay que ser sincero a mí Star Wars lo que tiene Star Wars me gusta todo el quilombo me gustan las lo que no me gusta es la política no me gusta la política no me gusta que se haga todo largo que toda la parte pesada de Star Wars no la disfruto en cambio acá hicieron una aventura espacial con gags con momentos divertidos con escenas inolvidables y tiene toda la espectacularidad que para mí le falta a Star Wars entonces hicieron como una aventura espacial divertida sí para no dije lo de la espectacularidad era al revés o sea lo único que le falta a Guardian of the Galaxy para ser la Star Wars perfecta digamos a mi modo de verlo porque no hay una Star Wars perfecta porque no me gusta Star Wars pero lo que voy es que hubiese sido perfecta la película 10 de 10 si hubiese tenido la espectacularidad que tiene algunas escenas de Star Wars porque todo lo que le falta a Star Wars Guardian of the Galaxy ya lo tiene que son todos los gags todo el ritmo no se cae en ningún momento no se ponen a hablar de política entre los planetas si lo hacen lo hacen dos minutos y medio aparece una actriz famosa vieja de mierda que está en todos los entregos de los Oscars dice dos boludeces hace la parte de política y ya está se cumplió con la parte de política un minuto y medio chao a la mierda es todo diversión te cagás de risa vale la pena la entrada al cine el momento todo hasta para verla vos lo que decís es que lo que le falta son las escenas icónicas como los Star Wars peleando en el espacio tiene tiene claro le falta espectacularidad en el sentido de que tiene muy buenas escenas de acción pero están filmadas no están mal filmadas pero no son espectaculares no son magnánimas en el sentido que no te las vas a olvidar en tu vida claro como si lo son algunos gags como el gag el gag de la pierna son cosas que ves eso te lo acordás al toque esas son cosas que te lo acordás al toque porque están muy buenas pero las escenas de acción y no te las acordás al toque no es algo que no te vas a olvidar no son realmente sorprendentes están muy buenas pero hasta ahí o sea tiene eso y tiene uno de los males más grandes que tienen casi todas las películas que está haciendo Marvel pero el peor mal que tiene es que ninguno hasta ahora yo creo que por ahí con Ultron la levantan pero ninguno de los malos excepto Loki realmente te lo acuerdas yo no me acuerdo como se llama el malo o sea me acuerdo de los dos primeros malos de Iron Man pero tampoco es como que me llegaron mucho no me acuerdo quién eran los malos de la película de Thor justamente Iron Man empezó siendo una peli para todo público donde recién se pone el traje si todavía nace su armadura se pone una armadura vieja que se yo pero es como la mayoría de las pelis al principio no empiezan de una siendo superhéroes hoy si porque el boom ya está explotado pero en el momento era mostrar la cara del actor hacer media hora 40 minutos de inicio al último ya la mitad de la película se pone el traje hay 3 o 4 escenas con el traje bien puesto en el que no se le rompe el traje y se le ve con el traje puesto y le ves el mentón cosas así Iron Man pasa lo mismo se saca la careta en un millón de escenas ¿para qué? para que sea más familiar para el público porque el actor también lo requiere para que se le vea la cara y no esté todo el día un robot haciendo su papel es como más amistoso para el público que no es un friki enfermo que genera más empatía humana con el público etcétera por eso los enemigos de Iron Man 1 y 2 si bien tienen algún artilugio armadura villanes etcétera no te los acordás porque son dos nadies son una cara y aparte no son super actores super conocidos de toda la vida si el malo de la primera Iron Man es un actor recontra conocido boludo no me acuerdo Jeff Bridges si no me equivoco bueno hace mucho que no veo Iron Man Jeff Bridges pelado y con barba y si venga si 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 tenés razón bueno pero a lo que voy es que no encararon por el lado más seguro y les fue bien como pasa como pasó con Batman Begins Batman Begins también toda la historia de Bruce Wayne de nuevo bien contada bien encarada se le critica mucho hoy a Nolan cuando hizo cosas magnánimas muy grosas se lo critican un millón de cosas que el realismo que la oscuridad que él tiene la culpa de que deseo y tenga todas las películas oscuras pero la apuesta es que las tres películas a pesar de que la tres sea más floja que las dos anteriores y que tenga boludeces que son discutibles son películas que hicieron crecer al personaje a nivel pantalla grande filmico el regreso de gracias a esa película hoy tenemos Gotham gracias a esa película tenemos más cómics más merchandising más Batman para todos o sea gracias a esa tuvimos Man of Steel a pesar de que a algunos les guste y a otros no tuvimos un epelio de Superman después de tantos años que era un clavo era un clavo por lo de Kevin Smith que contaba con Tim Burton lo mismo que pasó con Superman Returns con toda la productora con Superman Returns otro clavo más hay toda una cosa atrás la gente no valora la gente habla boludeces ve porque porque no no son gente que es gente común digamos no es gente que está de entrada en el tema es gente que habla porque internet hoy vos tenés vos para hablar las boludeces que se te canta el culo pero no sabe nada por eso tenemos un podcast claro hoy se ponen remeras de Marvel o DC y no saben lo que es Marvel o DC solamente consumen lo que ven en la tele y ellos creen que son fanáticos de algo y en realidad son fanáticos de una película que se va a rebotear de acá a 10 años y que vas a hacer con esa remera cuando no te guste el nuevo Iron Man te la vas a meter en el orto por supuesto aparte a mi a mi lo que me molesta es que por ahí hay mucha gente que no sabe por ejemplo por ejemplo hay gente yo siempre discuto por la última Superman hay mucha gente que dice que está muy del lado que le gustó mucho la película y a mi hay un montón de cosas que no me cierran del Superman que sacó Snyder más allá del final que se yo pero hay hay un par de momentos exclusivos de esa película que voy a decir loco este no es Superman o sea este no es el pibe que criaron en Kansas para ser más bueno que el pan me parece perfecto es una idea de que Snyder tiene en la cabeza que eso es lo que lo hace más realista el cómic toma mucho el cómic la peli toma mucho del cómic Tierra 1 y ya va más para ese lado el origen igual es bastante dentro de todo bastante fiel al origen clásico lo más discutido de toda la película es el tema de las muertes que es una boludez atómica porque se justifica simplemente diciendo que era Newbie y no puede estar en todos lados y son las primeras peleas de Superman ah no obvio pero por ese lado yo dentro de todo toda la parte dragombolesca de la película vamos a ser sinceros es dragomboleso todas las peleas son re dragombolescas a mi me ponían la pichula re contra re dura me parece que si hay un montón de cosas que son re discutibles el tema es que vos me decís bueno está basado en Tierra 1 pero hay hay un legado de Superman que viene hace más de 75 años y que creó un personaje X que el personaje que el 90% de los comiqueros quiere es el Superman Boy Scout es el Superman que tienen casi todos estos tipos en la cabeza el Superman que cuando Lex Luthor hacía llevaba quería tirar la estatua de la libertad arriba de Nueva York él iba y la levantaba viste antes de que cayera no era Nueva York pero era otro lado pues Metrópolis yo me acuerdo que había una escena que tiraban una copia de la estatua de la libertad de arriba de Metrópolis iba a Superman la levantaba era el tipo que se preocupaba por todos y en esta película como que te dicen que no que como es nuevo no se da cuenta pero esto viene más por el lado de también los cómics el reinicio el año 52 toda la influencia que tuvo Nolan al irle bien con las películas porque le fue re bien con la trilogía y al hacerla realista al hacerla oscura y al hacerla de ese modo lo pusieron a Nolan a Nolan a Nolan lo querían para es algo que no hablan mucho lo querían para dirigir y Nolan no quería dirigir no quería y quedó igual atrás y se re nota que está re atrás de la película Nolan pero hay un montón de cosas que contradicen lo que lo que hubiese hecho Nolan porque no la dirige él y se nota que no la dirige él hubiese sido otra película totalmente distinta pero al estar atrás ya solo lo que aparezca es un hombre ya que la peli así sea una garcha o super buena la peli es culpa de Nolan y que todo el universo ahora tenga que ver con que se yo la imagen la imagen que discutimos la otra vez cuando salió la imagen de Momoa como a Cuban que sea oscuro es culpa de Nolan porque Nolan hizo todo oscuro y realista y ahora es que en realidad yo por ejemplo a vos te dicen es todo oscuro y realista no por ejemplo Nolan vos ves otras películas de él y no son todas como Batman creo que lo único que va llevando de una película a otra es la banda sonora a mi las bandas sonoras de una película de Nolan a la otra me parecen iguales pero la forma en la que filmaba me parecen bastante diferentes pero ponele el tema es que Batman porque es oscuro vamos a decir es un cómico oscuro y siempre fue así pero por supuesto las bases del personaje es un personaje que no tiene superpoderes que utiliza su inteligencia Batman es un detective con capucha ese es el Batman que nació en los cómics de los años 30 y que renació con con The Dark Knight después de todos los quilombos que hubo y es el que más o menos se trata de mantener ahora con toda la tecnología detrás y demás por eso es que le sentó también lo que le impuso Nolan encima toda esa realidad todo ese dark and gritty ¿no? como dicen los chicos también es al hacer el tema es que del lado del Marvel Iron Man empieza como dijiste vos con la movida de que esté todo ligado a pesar de que no tengan la liga que esté todo ligado parapa 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 tienen a ver que empieza con los chascarrillos con la joda con el tema de que sea todo más light que sean superhéroes pero que muestren más el lado humano que salgan con las minas no tiene el lado de seriedad ni realismo que suele tener que tienen las pelis de Nolan y que tiene también Superman The Man of Steel etc entonces esto hace que después salga ¿qué vino de Spider-Man? Thor también ¿qué esperaba yo de Thor? una película aburrida ¿por qué? porque a mí me chupó un huevo Thor ¿qué fui a hacer? fui el día del estreno y la vi me cagué de risa porque la pasé re bien porque la hicieron divertida y la hicieron para todo público no es una guerra de azgarianos contra los tipos de los monstruos de hielo peleando toda la película y hablando de política azgariana con los dioses nórdicos de la pinda no, no, no es una película divertida que tiene algo de humor está bien contada para todo público no, obviamente Thor no tiene el casco en casi toda la puta película porque es lo mismo que hablamos antes de Iron Man ¿después qué hicieron? después de Thor ¿qué hicieron? Capitán América claro el Capitán América otra también súper contada desde el principio hasta el final toda contada con la cara del Capitán América donde la ¿cómo se llama? la careta la máscara no la tiene puesta toda la peli ni la tiene puesta la mitad la tiene puesta bastante pero la mayoría de las veces también se saca etcétera pero lo contaron también con mucho humor jugando mucho con un ritmo después bueno siguieron saliendo las películas a mí personalmente Capitán América me sorprendió mucho la actuación del flaco que lo hace de Chris Evans porque Chris Evans lo tenía siempre como el primo no gracioso de Ryan Reynolds así venía Chris Evans con todas sus películas siempre haciendo del tipo del pendejo insoportable que hacía chiste que se quería levantar las minitas y al chabón le sale tan bien hacer del tipo bueno hace muy bien sí es increíble es increíble que haya pasado de hacer la película de celular a hacer el Capitán América también boludo después vimos Snowpiercer y dijimos si el chabón aprendió a actuar aprendió totalmente boludo hace Jack the Lost en esa peli el tema es que obviando Ghost Rider 2 que todos los morbelitas los morbelitas acá se acuerdan de las lindas pero de las pelis que no les gustaron ni las mencionan y yo soy el que banca Ghost Rider 2 pero al margen porque me cae de risa toda la película pero porque está nuestro vídeo boludo aguante aguante Ryan no no me sale el nombre del actor Christopher Lambert Nicolas Cage en Ghost Rider Nicolas Cage así siempre ¿no es Christopher Lambert? claro también Christopher Lambert es uno de los así personajes extra ah boludo no te entratí cualquier cosa dijiste Nicolas Cage y yo estaba pensando en Raiden y cuando vos decías Nicolas Cage repetías Nicolas Cage y yo pensaba en Johnny Cage y yo decía pero no no era Johnny Cage era Raiden re enfermo boludo bueno el tema es que mira yo te voy a ser sincero yo vi la primera Ghost Rider y dije ah está ok le falta le falta no no o sea no me pareció re mala pero dije le falta para hacer la Ghost Rider copa esa después de Electra es la peor de todas vi Ghost Rider el trailer de la 2 y dije no se va a ir a la bosta y lo único bueno de la 2 son todas las partes donde está como loco Nicolas Cage después las escenas de acción me encantan pero el resto de la película es un bodrio boludo yo me cagué de risa toda la película escenas chotas incluidas boludo es muy graciosa estábamos con un amigo en el cine nos reíamos y la gente también se reía era cualquier cosa la pasamos bien en serio la 1 no la 1 era inmirable en su época ahora donde sea a lo que voy es que sale Avengers y que haya hecho Widom Avengers le suma todos los pluses que le pueda sumar porque Widom fue el tipo que toda su vida manejó perfectamente la interrelación de personajes y la relación o sea el manejo de los grupos que tiene Widom no lo tiene nadie nadie maneja los grupos como él lo viste en Buffy lo viste en los cómics de X-Men lo viste en todos lados o sea el tipo nació para manejar grupos y en Avengers el timing que tiene para contar lo que cuenta con tanta cantidad de personajes y si bien lo desarrollaron los personajes en otras películas acá también desarrollan bastante lo que puede con un montón y es perfecto los tiempos son perfectos la música es perfecta las tomas con todos los Avengers es perfecta las peleas individuales las peleas grupales es toda perfecta la película y ahí explotó Marvellandia con toda la gente que fue al cine no tenía idea de quién era el Capitán América no tenía nada de quién era Hawkeye imaginate ni idea quién es Scarlett Johansson quién es el negro que dispara la flecha no sabían nada nada sabían yo por ejemplo yo fui con mi novia mi novia le gustan las películas de superhéroes pero ella no lee cómics ni va a leer jamás en su vida cómics así como yo jamás su vida va a leer uno de los 15.000 libros que ella tiene claro pero a ella le gustan mucho las películas de superhéroes y fuimos a ver esta y después obviamente pregunta ¿y quién es la viuda negra? le tenía que explicar de dónde venía la viuda negra de dónde había aparecido primero que primero estaba en Iron Man en el cómic o quién era Hawkeye pues no tienen ni idea y no se dan cuenta que hay muchos personajes que están buenos ahora en las películas pero que si lo lees en el cómic son medio un tordo no sé nunca leí nada pero es normal sí nunca leí nada de Black Widow es más creo que Black Widow nunca tuvo su cómic propio si lo tiene ahora es gracias a las películas la verdad no tengo idea debe haber tenido sus miniseries no creo que haya tenido serie regular Black Widow la verdad no me fijé y la verdad te soy totalmente sincero me chupa un huevo Black Widow me chupa un huevo mal ¿no viste el pan dulce que tiene Black Widow? todas las veces que lo vi todas las veces que la vi estaba de segundona con Shell o tenía alguna relación en algún cómic que aparecía se cagaba una piña pero eran cosas esporádicas así de vez en cuando no tenía mucho igual yo te estoy hablando de hace 10 años para atrás o sea todos estos últimos años todos los rebuts todas esas boludeces yo no me los fumo más boludo yo ya me harté de todas esas huevas por ahí sí leo cosas arcos cosas que me recomiendan amigos pero en general no a lo que iba con todo esto es que justamente eso que mencionas vos que contabas el ejemplo de tu novia la gente se hace una idea y acá vos tenés dos opciones o sea la gente se puede enganchar tanto como para empezar a leer cómics y que les guste o puede engancharse hasta las preguntas que hizo tu novia y nada más porque sabes que no se va a poner a leer cómics y pasa lo mismo con mi novia pasa lo mismo no sabés en los cómics hace unas cosas que son increíbles ah sí que hace no sé lee los cómics no te voy a contar 27 números del cómic ah no 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 quiero leer los cómics y claro que te va a poner a leer y hay como otra parte que la mayoría de las veces no la vemos pero hay gente que sí se engancha hay gente que sí ve la película que se yo se empieza a interesar va compra un número lo lee le gusta se interesa va a wikipedia se busca una especie mínima de cronología o pregunta en algún grupo que se mete de facebook pregunta a alguien que sabe y empieza a leer de a poco va viendo y hay otra gente que llega hasta comprar el cómic ve que es un quilombo que tenés que pasar la página y te dice ver X-Men número 275 y te querés matar sí porque es mucho el vendedor te vende cualquier cosa y cagaste sí te queremos cortar un huevo volviendo lo que tiene sigue por ejemplo que todo esto que ahora ha generado Marvel y es lo que por ahí usan mucho los que están se ponen un poco la camiseta es que se nota que DC ahora obviamente quiere hacer exactamente lo mismo pero da un poco de miedo como lo están encarando porque es como qué sé yo si es una carrera de autos Marvel ya le sacó una vuelta y ellos están tratando de meterle turbo hasta alcanzarlos lo que tiene DC es algo que no dicen porque ahora toda la gente está con la camiseta de Marvel sin haberle ha ido nada sin saber nada porque es como la moda ahora son todos fanáticos de Iron Man quién sos Iron Man nunca exististe a lo que voy es que se crea todo un un agite un DC vs Marvel cuando no existe el DC vs Marvel porque no hay no hay nada que lo avale se hicieron todo el universo se hicieron toda la girada DC lo quiere hacer hace mil años y no puede hacerlo porque apenas ellos no tienen el estudio fílmico que tiene Marvel Marvel es una empresa que tiene su estudio o sea hace sus películas y las puede programar para que los productores pongan la plata nomás y ellos dirigir todo lo que tengan ganas ellos eligen el director ellos eligen qué guiño hacer cómo sigue la otra película qué cameo van a meter para que tenga relación con qué película qué título qué superhéroe en cambio DC tiene a Warner que si bien son Warner es dueña de DC y toda esa historia no tienen un un estudio cerrado que puedan dirigir ellos entonces si no le cierra a los productores el director si no le cierra el guión empiezan a manosear empiezan a y ahí se queda todo todos los planes que puedas hacer para un universo fílmico se empieza a ir al tacho cuando a una película no le va no recauda las tres veces lo que lo que fue la producción o sea si la película costó 80 millones de dólares y no recaudó 32 no le gusta ah no recaudó 31 ay no no sé si vamos a hacer la película que viene y todas esas pelotudeces no aparte bueno por ejemplo deceso tiene con las películas pero está bueno se nota que en el caso de las series supieron encararlo mejor y le ganaron de mano en el caso a Marvel porque Marvel tenía Agent Carter y con todas las con todas las desventajas que tiene DC del lado de de las adaptaciones a televisión porque tienen un quilombo un quilombo gigante de derecho no pueden usar a Batman no pueden usar a Superman no pueden mencionarlos pueden hacer referencias pero juegan al límite del juicio todo el tiempo tienen que agarrar personajes como Arrow que si bien es un personajazo de la concha la logra tengo un millón de cómics y me encanta no lo joderé a Arrow tampoco si sos viejo a lo mejor te acordás que apareció en los capítulos de los super amigos claro por eso por eso es que no por ejemplo a mí personalmente no me molesta mucho esta aproximación semi-Batmanesca que hicieron sobre Oliver Queen porque la verdad es que yo de Flecha Verde conocía recontra poco y bueno que se yo por ejemplo siempre tuvimos y ahora lo mencionamos a otro a un conocido fanático ese que siempre me pelía hablando de esta serie el señor Rippy Pagan que nunca le gustó a Arrow porque si no se parece al Flecha Verde del cómic son los primeros capítulos nomás después se despega se despega un montón de lo que es Batman pasa que la gente no se aguanta no se aguanta ver tantos capítulos no todos se aguantan mucha gente ve los primeros y dice esto es una gadorcha no 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 obvio pero se mantuvo sobre ese lado o sea el personaje sigue siendo un tipo serio calculador no el jodón y metechiste que por ahí suele ser es que Arrow no es un jodón metechiste habrá sido en alguna época y en algunos momentos cruciales donde hacía falta un chiste pero nunca fue así lo que si tiene el cómic es que Arrow era zurdazo era medio Robin Hood también y eso nos taca pero se separó en el sentido de que no es el director técnico que es Batman me entendés o sea intenta pero se equivoca todo el tiempo y Batman no se equivoca acá te muestran un tipo que se equivoca todo el tiempo y que es muy impulsivo y que trata de pensar las cosas y no le sale y no le sale y así salió el final de la primera temporada así salió todo lo que pasó en la segunda temporada no es Batman está muy lejos de ser Batman además con todo esto que está trayendo ahora porque primero arrancó como una serie muy bajada a tierra una serie que es muy en el es muy o sea es el superhéroe callejero es el chabón peleando contra mafiosos contra claro y de a poquito empezaron a meter cosas con el tema del Miracuru y un montón y vos decías y vos ya ahí le inicia la segunda temporada cuando arrancó todo este tema que ya Slade Wilson ya había aparecido antes y empezás a sentir que se venía algo bueno y cuando lo meten a mitad de la segunda temporada a Barry Allen decís no, no, no ay viste te agarrás de la mesita viste sí, sí, sí pero arañás un poco porque no sabés qué va a pasar decir la concha de la lora no hagan cagadas no hagan cagadas y después cuando sacaron Flash y la están haciendo tan bien pero tan bien a un nivel de guión porque no caen en la clásica de oh, la minita que siempre hay que rescatarla como Lois Lane por ejemplo te doy un ejemplo rápido en uno de los episodios de Arrow que es cuando la comisaría es tomada por el señor de los relojes o algo así llamado personaje un actorazo un actorazo de aquellos capo total conocidísimo por Prison Break sí el flaco al final vos ves que se la lleva de rehén al amor de barria la negra de mierda que quiero que se muera sí bueno y vos decís uh, ahora tiene que llegar este a rescatarla y sentís un tiro y se van al corte ¿no? y después resulta que la mina se había salvado sola y no tuvo que esperar a que Flash la salvara y yo cuando veo que los chabones toman la decisión de darle a los personajes femeninos un poco más de cerebro sí es genial eso está re bueno porque se nota que se están tomando un poco en serio lo que lo que están haciendo porque no caen los clichés clásicos y lo hacen bien está bueno que haya amagues de ese tipo hay muchos y en Flash hay muchísimos muchísimos sí, sí, sí las vueltas de Tuerca por ejemplo yo me vi todos los trailers hasta ahora cosa que vos por ejemplo no haces y yo me tenía esta idea en mi cabeza de lo que iba a ser el nuevo episodio que se llamaba Out of Time yo tenía una idea en mi cabeza con esos trailers y me la dieron y me la dieron vuelta en el episodio y dije listo la están haciendo re bien ya saben hasta qué mostrarte en el trailer no solo para calentarte sino que cuando ves el episodio te sorprende esa entonces está bueno porque la están haciendo re bien con esas dos series que es como yo digo tienen por un lado lo lo loco de los cómics que tenés los superpoderes las peleas y tienen esto de bajarlo a tierra como lo hacen lo hicieron con Superman en Man of Steel y con Batman que de ahí se hereda un poco también los tonos oscuros en los trajes por ejemplo el traje de Flash no es rojo carmesí es un rojo oscurito no brilla sí pero se nota que es rojo por lo menos no es el rojo Daredevil que no tiene nada de rojo casi exacto o sea tienen lo mejor de los dos lados y aparte a Flash le están poniendo una plata a Roll también pero a Flash le están poniendo una guita encima sí 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 y se la están devolviendo porque están midiendo bien están midiendo bien están midiendo re bien la gente lo mismo que bueno lo que decías un rato de que la gente ve un par de capítulos y no aguanta y no ve más y no le gustó pasó con Gotham Gotham empezó y es tan es rara el capítulo 1 te muestra todo lo que te puede mostrar para decirte mira mira todos los que vamos a usar durante la serie y te muestra 200 personajes y vos ves 5 minutos de cada enemigo de Batman en la serie y decís no demasiado mostraron demasiado no no puede ser que se encamine segundo capítulo flojo el tercero está más o menos el cuarto se pone un poco mejor el 5 cae el 6 explota pero la gente no llegó al 6 no entonces ¿qué pasa? Gotham es una garcha no saben lo que está Gotham ahora ahora se ha puesto muy buena y se está poniendo seria seria en el sentido de que no caen en clichés como decías vos que podría haber pasado en ese capítulo y no pasó acá pasa lo mismo no caen en que siempre Gordon va a hacer lo mismo no caen en que siempre Gordon va a tener que no o sea no va a tener viste que Gordon se niega a hacer acuerdos con con los mafios con la mafia y y te muestran que en algún momento los va a tener que hacer y vas viendo como va a tener que empezar a ceder de a poco te van haciendo un desarrollo de personajes muy buenos y la cantidad infinita de guiños que hay al universo de ese al margen de los de Batman son muchos hay muchos guiños y está muy bien contar la serie pero la gente ya está llega el 6 ni en pedo por más que le diga retoma retoma y yo admito que eso me pasó a mi con con Shiel y que Shiel de Marvel la voy a ver en algún momento estoy seguro que en algún momento la voy a ver porque todo el mundo que aguantó y superó el 4 me dijo en el 7 se pone bueno y bueno pero porque ya me olvidé los primeros 4 y no tengo ganas fumarme de nuevo los primeros 4 así que ya veré como hago y me veo todo pero es como que te tira para atrás que empiece tranqui o que empiece mal para mi Shiel empezó mal contada con ritmo mal contado son aburridas y eran bastante baquetas las actuaciones dejando de lado a la gente Colson a la gente Colson todo el resto era bastante duro para actuar era como eran tontas las historias no sé no me atrapa es que no atrapa porque obviamente no es lo que nosotros esperábamos que si es lo que va a salir ahora en Netflix arrancando con Daredevil que estuvimos hablando de la semana pasada tiene toda la pinta si si tiene toda la pinta tiene toda la pinta y bueno que va a ser va a ser como el Arrow de Marvel digamos la única diferencia es que lo vas a tener que ver en Netflix y que a diferencia de Arrow y Flash no está atado está perdón está atado al universo de las películas claro y a mí me copa me copa porque eso sí te da mucha ganas de verlo aparte está hecho y eso es lo que te decía yo hace un rato o sea Marvel puede hacer eso porque Marvel dirige todo en cambio aparte de los quilombas que tiene con con todo lo que es los temas legales de qué personaje pueden usar para la tele qué personaje pueden usar para la película cuál tiene libre los derechos para adaptación fílmica cuál los tiene para la serie cuál lo tiene para la animada es todo un quilombo tan grande y al ser todas empresas ajenas a propiamente DC las que deciden es un quilombo y no pueden hacer todas esas cosas entonces hacen magia porque realmente hacen magia con series como Arrow, Gotham y Flash para bordear los límites de lo que pueden hacer y con qué personajes y ahora están haciendo magia con el pingüino el pingüino boludo vos decís el pingüino mirá que yo no voy a estar del pingüino para nada pero es un personaje de los más tranquis de todos los enemigos que tenés para elegir del panteón de enemigos de villanos de Batman están haciendo magia con el pingüino y no están haciendo siempre lo mismo que hace caritas o que tiene nariz media crota o que camina el rengo no, no, no están dándole mucho carisma y chapa al pingüino están viendo cómo crece e evoluciona hasta llegar a ser el capo mafia que es en los cómics si, si eso está re bueno el tema yo por ejemplo yo con Gotham ahora tengo que ver todo lo que arranca de la segunda parte porque me recontra recolgué o sea que vi los dos primeros episodios hasta que bueno Jimmy está de vuelta en la fuerza de Gotham después no vi nada más me recolgué así que una vez que terminen todas las temporadas de las series la voy a agarrar y la voy a poner a ver así me pongo al día porque a mí me gusta pero mi único problema con Gotham es que le dieron un poco de bola no podían no darle bola a Bruce Wayne pero yo creo que le tendrían que haber dado menos pelota menos y pasa que yo pensé que le iban a dar mucha bola inicialmente como para enganchar y que iba a quedar medio en la nada y que iba a aparecer de vez en cuando con lo del caso de los padres de los asesinatos y lo que ya sabemos todo y no es de spoiler pero la están la están encarando mejor ahora no es que va a estar llegando por eso tío tengo ganas de verla para ver como si remontó un poco eso ha evolucionado muy bien otra serie que no sé si vos ya la viste que no se sabe qué va a pasar es Constantine esa es la única que me falta ver Logan Logan está enamorado de esa serie y yo la verdad que yo la miro con mi señora y a mí me encanta porque a mí me encanta el personaje de Constantine y el chabón que eligieron para ser de Constantine es Constantine lo ves actuando lo ves interpretando a personajes a mí me gustó mucho el piloto pero me dijeron que el piloto cambia mucho del capítulo final que quedó en el 1 así que no pude ver todavía mi cole la verdad quería verla tenía muchas ganas porque el piloto me había gustado mucho pero dije chao es Constantine con Supernatural no no pero mejoró muchísimo o sea no no se quedó en eso de medio Supernatural sino que personalmente creo que mejoró mejoró un montón de aspectos aparte que te aparezcan personajes haciendo del personaje del cómic o sea como se llama Papa Midnight no es el amigo medio forro de Constantine que vemos en la película es el Papa Midnight del cómic que cuando le conviene lo ayuda cuando no le conviene lo quiere matar ese es el Papa Midnight que tenemos en la serie y es que viene del cómic entonces y es una lástima que bueno que no haya levantado y que haya quedado en tres episodios todavía no se sabe qué va a pasar con esa serie a mí me gustó puede ser que la sigan boludo porque los amigos que tengo que son re fan del cómic están todos re locos y re cebados y qué sé yo yo la quiero ver quiero que siga todo lo que tiene que ver con los cómics que me gustan boludo me encanta y mira está el rumor de que la van a pasar para Sci-Fi Channel y le van a cambiar el nombre de la serie de Constantine a Hellblazer yo personalmente ¿sabés que haría? una peli por año para la televisión de Hellblazer en Sci-Fi Channel aunque los efectos sean crotos como los que hace Sci-Fi Channel no pero es preferible que sea serie porque Sci-Fi Channel tenía series como no sé Eureka que estaban hechas con dos pesos y te contaban cosas fantásticas y te volvías loco y no te mostraban nada lo mismo que pasó con Código X sí está muy muy bueno a todo esto lo que queríamos llegar es que el mundo del cine de los basado en las películas que era algo que hace 20 años era una poronga porque las únicas películas buenas que teníamos eran las tres primeras de Batman si las puedo contar la Superman del 78 las dos primeras no querés contar Batman Batman Forever ¿por qué querés contar Batman Forever? no está tan mal no está tan mal lo único que tiene bueno son las peleas que eran un cuerpo entero nada más y bueno yo las adoro pero qué sé las adoro porque rescato cosas que no rescata más nadie pero son malas son muy malas yo no las cuento bueno pero ahora estamos en una época en la cual han llegado sí el revival el super heroico en pantalla grande es lo mejor que nos puede haber pasado y hay que disfrutarlo y no quejarse ni hacer estas rivalidades boludas que suelen hacer todos y la verdad yo no quiero quedar como el el hater de Marvel ni nada porque me encantan las películas de Marvel inclusive banco la Hulk de Ann Lee y un montón de pelis que nadie banca yo las banco porque me gustaron muchísimo y cuentan cosas maravillosas pero sí me molesta todo el tema de la cancha de fútbol porque yo las pelis de Marvel son mejores que la DC porque loco DC hace todo si no sabes un choto ser re loco te van a leer si querés ser re lorto porque no sabes un choto infeliz la puta que se parió no pero o sea si bien yo soy re pro de save siempre me gustó más y todo lo que sea a mí yo tengo 3 millones de cómics de Marvel y también me gusta muchísimo Marvel y tengo las pelis en DVD las voy a ver el día las estreno y toda la gilada pero sí me rompe un cacho las bolas todo el el boludeo de la gente que es ignorante y habla boludeces en base a lo que ve porque ellos le venden cualquier gilada y yo soy fanático de Marvel después la remerita cuando salga el nuevo Iron Man el nuevo Iron Man y te hiciera toda una garcha porque en algún momento va a ser una garcha y te vas a querer matar la remerita esa que vas a hacer te la van a meter en Lupita y se te va a cagar la joda por supuesto bueno igual igual las cosas que ya anunció Marvel que ya sabemos que van a pasar y se vienen copadas o sea bueno Ant-Man no sé qué decir habría vamos a tener que ver la película y ver si Zafa no pero ya Capitán América 3 Civil War ya ya sabiendo que va a estar Spiderman en esa película es es así como como que picante o sea mientras mientras dirija William yo sí 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 ahora confío ciegamente en William sí ahora bueno la sería el último jueves de abril van a estar estrenando Avengers 2 la venganza del papá Ultron así que yo calculo que la vamos a ir a ver ambos en sus ciudades correspondientes el día del estreno o el preestreno si se puede y obvio que vamos a hacer un análisis detallado en Jack the New Yorkian totalmente pero por supuesto que va a salir obviamente pocos días después y y la gente que no haya visto la película no va a escuchar el podcast porque vamos a spoilear asquerosamente ahí vamos a inaugurar la sección spoiler alert va a ser otra hora de puro spoiler por supuesto bueno eso es todo por lo que fue todo esto querés agregar algo más porque ya puteaste a todo el mundo querés putear a alguien más no yo no estoy puteando nada y yo los quiero a todos por igual aunque sean unos margaritos hijos de puta ellos nacieron mal de la casa oh no está todo está todo re bien así que nos vamos a un temita y ya vamos terminando el podcast porque se oscureció se vino la noche si si nos estamos viendo ya volvemos que se oscureció ¡Suscríbete al canal! 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 No es la semana que viene Tendría que estar publicando El episodio número 33 De la Gingo Review, 33 boludo Ya voy 33 videos Un montón Que bueno, van a ver que está Dedicado a algo que me gusta mucho Que son los videojuegos de Dragon Ball Pero no voy a spoilear más Para la ¿Cómo se dice? Para aquellos que estén interesados También me pueden buscar en Twitch Como The Gingo Y ahí está mi canal donde estoy haciendo transmisiones Todos los días que yo quiera Pueden ser sábados Pueden ser domingos Porque últimamente no sé dónde quedarme Porque resulta que Los horarios que elijo siempre se conectan 5 personas Están todos haciendo algo mucho más divertido Ya vas a encontrar un horario más acorde Es cuestión de elegir bien los tiempos Hasta que enganches Pero lo que haces es muy divertido Porque yo lo presencio Y me gusta Y creo que a la gente también le va a gustar Yo Los recomiendo Por supuesto Como siempre Mi canal Me buscan en Youtube Como saquichones Pueden ver Videos de todo tipo Tienen que ver con jueguitos Con películas Algunos con cómics Un poco de todo Ahora estoy haciendo gameplays Estoy subiendo Como estoy jugando El Hotline Miami 2 También estoy haciendo Hotline Miami 2 Estoy haciendo gameplays retro Empecé con el Streep of Rage Que es un beat'em up clásico de SEA Y mientras le voy dando con eso Movimiento al canal Mientras preparo los videos más importantes Que me llevan mucho más tiempo que jugar También a Taktakduken Por si nos está escuchando por primera vez Y si estás colgado de la palmera Nos podés encontrar en facebook.com Barra Taktakduken Nos podés encontrar en Twitter Como Taktakduken Nos podés encontrar en Youtube Poniendo Taktakduken Seguro te salen los episodios Nos podés encontrar en iVoox Nos podés encontrar en archive.org Y si ponés en Google Taktakduken Lo primero que sale En todos los resultados Somos nosotros Por supuesto Porque nadie más tiene ese nombre Tenemos el nombre más rastreable Del internet ¿Te viste cuenta? Taktakduken Claro Vos ponés eso en Youtube Y automáticamente En Google Y automáticamente te llega el canal Automáticamente te llega La foto Hot de Saki Donde está solamente tapado Con una hoja de parra En su parte privada Perreando, perreando Así que bueno Esto fue todo Por el Taktakduken De esta semana La verdad que Es un Un episodio otra vez Que se nos fue de las manos Y bueno Son cosas que pasan Son temas picantes Y hay que disfrutarlos Mientras se puede Claro Acuérdense Dentro de poco Se viene Avengers Y ya haremos Nuestro super análisis Donde nos tiraremos Con bombas Y todo eso Y todo el mundo dirá Hijos de puta Me spoilearon la película Y nosotros vamos a decir Y no Pero avisaremos Ustedes saben que yo odio Los spoilers Y les voy a avisar Cuando spoileamos Les voy a avisar Ya en el post Ya en el mismo título Quizás Le avisemos Que vamos a spoilear No se preocupen Bueno gente Esto fue Taktakduken La semana Que arranca un martes Así que la semana Está recién arrancada Que tengan una buena semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!